¡Basta con los adelantos! ¡Eh, todo! ¡Hola Walter, repartidor! Dame saludos a Héctor, la radio está re fiona, loco. Un abrazo, loco. Acá, Héctor, descansando y disfrutando de la noche paranormal. Buenas noches para todos. Héctor, bolquetero loco. Aguante la popa, pa! Arrancando a laburar, bolquetero loco. Sí, aguante la noche paranormal. Acá, Mario de Mármol, con un amigo, El Mono. Felicitaciones, Héctor, para otro equipo. Cada día mejor el programa, así que le mando un abrazo fuerte y aguante, aguante que se viene Martín Fierro. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mirá, escuchá. Yo una vez estaba jugando con mi hermano y mi primo. Éramos chicos y estábamos jugando con unos palos. Hacía haciendo como espadas, qué sé yo, que iban y venían las espadas. Chocábamos. Todo se veía reflejado a un foco. Un foco de 80, de 90 watts que reflejaba nuestras sombras, ¿no? Y vos sabés que en ese acto de juego que empezábamos, que iba y venía con esos palos, uno de nuestros palos, con un golpe de uno de ellos, sale a volar. Cuando yo lo voy a buscar, una sombra agarra el palo de la sombra, no el palo, sino la sombra del palo y medio como que lo levanta y nos hace gestos como para venir a pegarnos. El susto que nos pegamos, el susto que nos pegamos fue terrible. Fue terrible. Es más, en la huida del susto que nos pegamos, uno de ellos tropezó, uno de mis primos, mi primo tropezó. Vos sabés que del cagazo ni volvimos a levantarlo, nada. Es más, se levantó solo. El cagazo que nos pegamos. Era una sombra que, sin haber nadie, se movía sola. Se movía sola. No, no, fue increíble. Ese susto no me lo saco nunca más. Me acuerdo siempre. Es verdad. La verdad de los hombres sombras, de los que están hablando ahora ustedes en la radio, está diciendo la mona, es totalmente coherente. Es así. Porque no había nadie, nadie que pudiera hacer esos gestos con la sombra. Menos agarrar la sombra del palo. Muchas gracias, muy bueno el programa. Estaba mi hija durmiendo, porque venía que cada un mes venía a la casa a visitarme. Y dice que ella estaba como entre dormida y sintió como que la cama se un día así, como que había una persona con gran peso, así es la que es eso, la cama. Y dice que la hace mucho al lado de ella y la agarró, y la agarró atrás y no se podía despertar. Sentía así que la cama se un día, y la que logró despertarse. La cama, o sea, es otra habitación que yo tengo con la que viene ella a dormir siempre ahí. Y yo a veces duermo ahí también. Claro, un mes antes soñé con mi mamá, que ya falleció en 2017, en Navidad. Que los días antes, después de Navidad. Y ella me decía que tenía que fumigar la casa de los bichos. O fumigar la de araña, hormigas, todo eso. Yo no entiendo que fumigar de fumigar la casa. Entiendo yo que ese es el mensaje que ella me quería dar. Ella era muy católica, era muy católica. Y bueno, yo calculo que debe estar en un buen lugar. Pero me daba esa abstencia que tenía que fumigar la casa, fumigarla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel. Viví dos años en Haití. De las historias de zombies te puedo contar bastantes. Porque es muy común, es muy común en Haití, todo lo que se ve en relación a zombies. En realidad hay una sustancia, según parece, producida por un pez. Un pez tipo el pez globo. Y con eso se genera ese tipo de narcótico que puede dormir el cuerpo y puede dormir los órganos a tal punto que quedan en estado cataléptico por mucho tiempo. Y hay otra sustancia que se le agrega posteriormente al cuerpo, a la persona, que no está fallecida, está enterrada viva en realidad. Y de esa manera lo reaniman. Queda en estado de locura, en estado de desesperación, por supuesto totalmente deteriorado. Pero es verdad eso, en Haití es muy común, se le tiene mucho miedo a los médicos vudú. El vudú es muy común y por supuesto hay mucho terror con eso en ese país. Es un país muy místico, muy misterioso. Así que bueno, esa es mi historia. Gracias Héctor, que siga bien. Hola Héctor, equipo y oyentes de La Noche Paranormal. Me gustaría contarles una de mis experiencias paranormales. Yo tendría 7 u 8 años o 7 y 8 porque esto transcurrió durante un buen periodo. Me pasaba lo siguiente, cuando me despertaba a la noche para ir al baño, me despertaba todas las noches a ir al baño. Yo dormía en mi pieza con mi hermano, con la puerta cerrada, la luz apagada, en la pieza de al lado mi vieja. Así que estábamos tranqui porque de nuestra pieza a la pieza de mi mamá había una arcada y nada más, no había puerta, como que nos sentíamos ahí. Ahora, cuando yo me levantaba para ir al baño, abría la puerta de la pieza, que estaba en completa oscuridad y me encontraba con un pasillo largo, el living, otro living, digamos, la parte de adelante le llamábamos. Esa parte de adelante tiene unos ventanales enormes, casi desde el piso hasta el taparroyo, los tiene aún, una reja y el jardín y demás, ¿no? Yo abría la puerta, la luz del pasillo estaba prendida, era la única luz de la casa que quedaba prendida y solo iluminaba el pasillo, no más allá. Yo veía como quien ve así en la oscuridad, todas, al menos casi todas las noches por un periodo muy largo de tiempo, a mi tío en cuclillas con su bombacha de campo beige y una camisa cuadro muy particular que se usaba en ese momento, mirando hacia afuera con una mano agarrada de la reja, la mano derecha agarrada de la reja, la mano izquierda sobre su rodilla izquierda, mirando hacia afuera, hacia el jardín, hacia la calle, en guardia, lo sentía yo como protegiéndonos. En mi casa vivíamos solo mi hermano, mi mamá y yo, y bueno, yo me levantaba para ir al baño y me pasaba esto casi todas las noches. Me daba mucho miedo, a pesar de que, nada, era mi tío, pero qué hacía mi tío ahí en ese momento es como que yo sabía que no era él, que no era físicamente él y eso es lo que me daba miedo. Sin embargo, yo iba al baño, hacia pis, salía del baño sin darle la espalda, o sea, yo volvía caminando hacia atrás, todo el pasillo, porque el baño quedaba al final del pasillo, pero en el pasillo, le decía gracias y me iba a dormir. Y nada, nada, es algo increíble porque yo sentía que me estaba protegiendo y al mismo tiempo me daba mucho miedo, me da miedo que se diera vuelta y me mirara con ojos rojos o algo así que uno ve en la tele, pero no, él estaba ahí mirando hacia afuera, viendo que esté todo ok para que sigamos durmiendo. Y nada, no sé si es una experiencia paranormal o una proyección de mi mente, pero yo sentía o al menos creo hoy, hasta el día de hoy, que tal vez él intencionaba algo o algo así por las noches y su energía quedaba y nos llegaba de alguna manera. Les mando un abrazo enorme, los quiero un montón, me encanta el programa, soy Bruno del Jaüel. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Marcela de Banfield y bueno, antes que nada te quería decir que amo la radio, amo la trasnoche, soy una fiel seguidora desde el año 2016-2017. En uno de los peores momentos de mi vida tuve que afrontar una batalla espiritual y por casualidad los escuché, los encontré y bueno, fueron un gran puente de ayuda y de salvación para mí en ese momento y todo eso lo tengo en mi recuerdo y lo tendré guardado, siempre. Hoy es el día que son mis compañeros para todo. Escucho la radio en todo momento, durante el día, cuando estoy haciendo algo, cuando trabajo, cuando cocino, siempre con la radio. Te quería contar una historia que me pasó hace unos 5 o 6 años, pero bueno, nunca me animé en mi casa y bueno, siempre esperé el momento para contarlo y te lo voy a resumir y hacer lo más corto posible. Era una noche de mucho calor, pleno enero, se había cortado la luz, estaba en la terraza de mi casa, lo único que no se iluminaba era la luz de la luna y estábamos yo con dos sobrinos, entre 8 y 10 años y mis hijos también entre 12 y 13 años. Bueno, te resumo lo más que puedo. Hablábamos de las materias del colegio, no hablábamos nada paranormal. Mi hijo, el más grande en ese momento, con 13 años, estaba apoyado sobre mis piernas mirando al cielo, era el único. En un momento me dice, ma, ¿qué es eso? y me señala. Y llegamos a verlo todos, los 5 que éramos en ese momento. Era como un ave muy grande, muy grande. De hecho, nosotros calculamos todo, coincidimos como si fuera un tamaño de un auto. Tenía sus alas extendidas y volaba con una manera muy, muy lenta. Era llamativo que el movimiento de las alas era algo muy lento, pero que se podía apreciar perfectamente el movimiento de las alas. Volaba en círculos sobre nosotros y los chicos empezaron a gritar, obviamente. Yo traté de calmarlos y eso se perdió en una casa alta que continúa de la mía. Traté de calmarlos y yo estaba como en shock. Los chicos me preguntaban qué era y en ese momento que yo trataba de explicarme a mí misma, vuelve a aparecer esto, que nunca voy a saber si era un bicho, un ángel, un ave. Era muy grande para ser un ave. Y vuelve a aparecer, se vuelve a mostrar sobre nosotros, haciendo como un movimiento en círculo sobre nosotros. A esto los chicos se vuelven a asustar, esta vez peor, y salimos todos corriendo hacia adentro, porque era una noche que no había luz, estaba todo muy oscuro y nos metimos adentro. Y esa noche no durmió nadie. Así que, bueno, esto quedó para siempre. Y obviamente que mis sobrinos, desde el día de hoy, que ya son todos mucho más grandes, ya son adolescentes grandes, no nos dejamos de acordar y de pensar en eso. Nunca más lo vi. Bueno Héctor, quería compartir esto con la radio, con todos, con los oyentes. La radio es lo mejor que hay. Un beso. Hola, familia paranormal. ¿Cómo andás adentro? Buenas noches. Verá, tengo una para contarte. No me pasó hace mucho, era media hora atrás. Estaba volviendo de Ferré, provincia de Buenos Aires. Más que suero debés conocer. Yendo por las 50, en dirección a Colón para cargar el GNC. Hay un trayecto, un tramo de las 50, que es camino de tierra. Está todo prácticamente casi todo roto, está ahí, tenés que ir muy despacio. Vos sabés que cuando estaba agarrando el camino de tierra, vio la ventanilla baja. Ahora estoy un poquito más tranquilo, pero aquí está bastante a la defensiva. Tenía la ventanilla baja de mi lado y siento que quiebra una rama, pero fuerte, eh. Se viene con toda entre los suyos. Yo agarré, cuando escuché eso, me atiné a ver que pensé que era un perro. Sale, pero una cosa negra, con ojos rojos, Héctor. Eso fue lo que vi. Ojos rojos, parecía el infierno. Eran brazas. Dos puntos rojos eran brazas. Cuando vi eso, se me erizó la piel la escrota. Hasta ahora, me agarró para lo frío. Y salí. Creo que esos cuatro kilómetros de calle de tierra, lo hice en, no sé, tres minutos. La verdad, horrible. Horrible la sensación. Así que, por los que andan, tengan cuidado y no entren por la ruta 50. Cuando salen de Ferré para agarrar e ir hasta Colón, no lo hagan. Agarren otras. No a las 50. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá, no hay ficción. Acá, hay historias reales. Estás en... La Noche Paranormal. Las 8 y 20 de la noche en la República Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Noche Pop Especial Paranormal. Historias en primera persona. El terror es real. Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204. Marca allá, el directo de la Pop. 011-4-535-4204. Desde cualquier lugar del país. Es el momento. Es ahora. Llama por teléfono. Deja tus datos. Te llamamos nosotros. Te ponemos al aire. No gastas ni siquiera crédito. Y contás tu historia paranormal, espiritual o mística. 011-4-535-4204. 4-535-4204. ¿Tenés el teléfono a mano? ¿Tenés WhatsApp? Escribís ya mismo la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Dejamos de usar el WhatsApp de la Pop. Dale descanso al WhatsApp de Pop. Agenda al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Vivo dos puntos y el título de la historia. Te llamamos nosotros. Salís al aire y contás tu historia, pero también. Podés mandar un audio de WhatsApp. Relata tu experiencia sobrenatural. Tomate dos minutos. Envía el audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí también tu historia. La leemos al aire nosotros. 11-27-84-1073. Oscar, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, che. Bienvenido. Te escuchamos. Bueno, mi historia transcurre un año entre el 2007 y 2008. No recuerdo exactamente. Yo adquirí una casa, un PH en el barrio de Núñez, en Capital Federal, compuesto por tres departamentos. Mi departamento era el de adelante, en frente. En el siguiente, vivía la dueña, que era una señora muy mayor, que tenía la manía de todas las noches, salía arrastrando, arrastraba las hojas y verificaba de que yo haya cerrado la puerta de calle, cosa que yo siempre hacía. Y era algo diario. O sea, ya sabíamos que a las 10, 19 de la noche, 11 de la noche, la señora salía, verificaba de que yo realmente haya cerrado la puerta. Una desconfianza que tenía, o sea, o miedo de que quede la puerta abierta dentro de una persona ajena de la propiedad. Este TH, que era un pasillo largo, estaba compuesto, como dije antes, por mi departamento, donde yo vivía adelante con mis dos hijos y mi ex-pareja. La señora vivía en el último, en el anteúltimo, y en el fondo había un taller, que por lo general estaba deshabitado. La señora era muy cuidadosa, como te dije antes, de la puerta y de sus plantas que estaban en la puerta de su departamento. Muy cuidadosa, o sea, no le podías tocar las plantas. Bueno, la señora fallece. Y nosotros aprovechamos con mi hijo, que en su momento tenía 5 años, 6 años, a jugar a la pelota en el pasillo. Bueno, utilizábamos el arco, él iba para el lado del fondo, donde vivía la ex-pareña, la señora. Y yo me quedaba en el otro lado, y peloteamos con una pelota de tenis. En una, bueno, yo pateo muy fuerte la pelota de tenis, y me destrozo todas las plantas, que en su momento ella siempre me rogaba que le cuide las plantas, que nunca jueguen los chicos ahí, porque no quería que le rompa las plantas. Bueno, la verdad, por más que ella no haya estado en ese momento, hace dos meses, había muerto. Me produjo una culpa, bueno, parrí la suciedad, y ya era de noche y nos fuimos adentro a casa. Ya muy tarde, eran las 12, 12, 12 y 9 de la noche, como mi nena, para mi nena era toda una aventura quedarse de noche conmigo jugando en la computadora, mientras mi pareja con mi nena, que era más chiquitita, se fueron a dormir. Era un sábado de la noche. Entonces, en ese momento, Lucas me dice, Lucas se llama mi hijo, que se había abierto la puerta de la casa de la papá y viene hoy, me dice. Entonces, a mí me llamó la atención de que sí, escuché un cuento de una cerradura, pero no me asombró tanto como cuando escuché los pasos de ella. Entonces, Lucas me dice, papá, abrí el que es hola, pero Lucas no puede ser. No puede ser, si ya pasé yo hace dos meses. O sea, me dio muchísima impresión, por ser mi primera experiencia, por decir así, paranormal, e incluso escuché como ella probó la llave, y la puerta tenía un ventilete, un pequeño ventilete que uno le abría y era el tamaño de la cabeza de una persona, o sea, uno se podía asomar para ver afuera. Cuando estaba por abrir el ventilete, porque realmente me dio curiosidad, pensé que era una amiga de ella que le estaba cuidando la casa, pasó la sombra por delante y se volvió a meter en la casa. Me dio mucha impresión, así que lo llamé a la persona que era familiar de ella, que vivía en una cuadra, el cual vino a casa, revisamos toda la propiedad de ella, no había nadie, obviamente él me dijo, mirá, no, allá no la tiene nadie. Así que yo lo sentí como que ella estaba molesta, porque yo le rompí las plantas, de alguna manera se tenía que manifestar. Sí, desde ahí la verdad que me dio mucha impresión, yo salía muy temprano, de noche, a trabajar, me daba mucha impresión salir al pasillo y saber que por ese pasillo, después de muerta, de fallecida la señora, circuló. Fue realmente impresionante. Gracias, loco. Gracias por contarlo y por ser parte del programa. Por favor, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau, así empezamos, C8 y 25. En Instagram me pueden seguir en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Todavía no subimos una foto acá en la radio con la mona, pero yo subí una foto recién cuando estaba en mi casa saliendo para la radio. Muchos me preguntan... La salud de la mona. Hola, Romina Carballo, bienvenida a la Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rosy, qué sexy. ¿Viste? Subí una foto... Pelo mojado. Claro, porque me preguntan cuánto tardo con el tema del hopo todo y quería mostrarles el pelo sin el hopo. ¿Y cuánto tarda? No, tardo 10 minutos. De hecho, me lo hago acá en la radio porque vine... Qué rocker salió. Solo me saqué el pelo, nada más, no me puse ningún producto, así le doy un poco de descanso al cabello. En un rato me maquillo y todo acá en la radio, pero para que vean, es una foto en blanco y negro. Se meten en mi Instagram, arroba Héctor Locutor Oka, arroba Héctor Locutor Oka. Vos que nos escuchás sos mi amigo o mi amiga, yo lo sé. ¿Te puedo pedir un favor? Necesito que comenten esa foto. Es una foto en blanco y negro la primera que te aparece en mi feed. Todos comentarios positivos necesito. Héctor Quepotro, aunque sea mentira, aunque no lo sientas, pero total la gente puede venir... Estás lindo, pone la gente. Estás lindo. Cristian Sánchez Unporoto, Hernán Drago, no existís. ¿Ese tipo de comentarios pueden dejar? Héctor Roci. Héctor Te Doy. Todos los comentarios esos que ustedes saben que te levantan. Pero bastante, bastante subido. Y lo que pasa es que necesito... ¿Vos sabés que llegué? Mirá, el fin de semana me llegó 260.000 seguidores. Impresionante. Tuvo... Yo no te sé explicar muy bien, pero estuve viendo las estadísticas de mi Instagram y hay fotos que tuvieron un montón de guardados y de visualizaciones y muchas son de acá de la pop. Ah, mire usted. Los reels que hicimos tuvieron mucho impacto. Sí, pues estamos muy bien. Me explicaron que los reels se visualizan mejor que las otras cosas que subís al feed. Ciertamente es verdad, porque te digo, me están subiendo los seguidores a pleno. No, necesito que me den un shock en la foto en blanco y negro. Un shot en la foto en blanco y negro que subí. ¡Al mate! ¡Héctor! Ya te están poniendo Héctor. Capo, ¿te interesa? Fueguitos me puso la mona. Exceso de facha. Y yo no le voy a poner te doy, compañero. Ponela. ¿Te la van acá? Ponela. No, no. Te van a caer. Te van a empezar a llegar. Estás para vender tortillas en la esquina. Bueno, necesito... Pero no, no me deliren. No me vacilen. Pongan cosas copadas. Sexy, voy a poner acá. ¿No te animás a poner te doy? No, nos falta respeto. Es muy fuerte. Bueno, entonces... Ustedes sí pueden ponerlo en arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. A ver quién se anima, te doy. Y puse, ahí vamos de nuevo, la manito haciendo cuernitos y una lechuza puse. Porque la lechuza me gusta. La lechuza es como protección, chaviduría, ¿viste? Bueno, ahí lo pueden poner. Y pueden aprovechar la foto para reportarse. ¿En qué lugar, en qué provincia, en qué país? ¿Desde dónde nos escuchan esta noche de lunes? Bienvenido a octubre, 3 de octubre del 2022. ArrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Hoy está cumpliendo años mi hermana Florencia. Un beso grande, ¿eh? Feliz cumple. Feliz cumple, Flor. Feliz cumple, Flor. ¿Cuántos? Está cumpliendo 33 pirulos. Muy bien, la edad de Cristo, un año... Es más joven que yo, ¿no? Con cambios, ya te lo digo. Unos años, caño con cambios. Bueno, como de los autos, ¿no? ArrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Ahí necesito, por favor, aunque sea mentira, unos comentarios potentes. Mañana llego al canal y muestro, che, mirá, mirá lo que me están comentando. Chayán, un poroto te pusieron. ¿Sabes cómo me levanta la imagen eso, no? Estoy teniendo muchas propuestas. ¡Cabullero! Ya tengo el primer te doy acá, Héctor, ¿eh? No, puedo... Te redo y tengo otro. Quiero decirle la verdad. Estoy teniendo muchas propuestas. No voy a decir nada. Solamente voy a mostrar algo. No voy a decir nada, ¿eh? Mirá. Arrepiéntete, Héctor Rossi. No voy a arrepentir. Estoy teniendo propuestas para... Tremendo. Para que le voy a mostrar algo a la mona. Para que vea... Las propuestas que me están llegando al Instagram... Como nunca, ¿no? No, no lo puedo creer. Y tampoco sé si me va a dar el cuero. Si va a activar. Tremendo. Tremendo. Sí a todo, como es un amigo. No lo puedo creer igual. ¿Y cuándo se ve? ¿Esto es en serio? Y bueno. Parece que sí. Y yo respondo porque... ¿Sí? Te doy, le puso usted. No, no. Aprendí que no tengo que comentar nada públicamente. Ah, privé. Exacto. Privadito. Yo la... Por inbox me explayo. M-D-M-D. Claro. En el fin te pongo un corazón y una pavada. Por inbox me... Pero no me explayo con todo el mundo. No, no, no. Cuando aparece algo así... Se explayo. Si la dejo pasar, soy un tarado. Claro. ¿O no? Total y absolutamente. Son las cosas. Agarrá la pala, querés. Bueno, estamos en vivo. Rubén, nos estás esperando. ¿Cómo te va, Rubén? Hola, buenas noches. Bienvenido a la Argentina. Te escuchamos. ¿Qué está? ¿Cómo te va, Héctor Mona? Hola. Mirá, bueno, te comento. Esto pasó más o menos en el año 2002 aproximadamente, que nos habíamos ido con un grupo de amigos en auto, en familia, hacia la costa. Allá estuvimos unos 15 días. Hermoso todo, muy lindo. Cuando nos decidimos... Habíamos alquilado y nos sobraban dos días. O sea, nos sobraba plata, para ser más sinceros. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a un lado que queda en el partido de Magdalena, que se llama Atalaya, el lugar? Una ciudad muy linda, muy chiquitita. Y me dice mi amigo, bueno, me dice, pero en Carabó, porque yo de la costa yo no sé ir para allá. Le digo, mirá, hay un camino que yo sé que es de tierra, pero sale directo para allá. Le digo, ¿cuántos kilómetros son? Me dice, mirá, yo calculo que serán unos 25, 30. Bueno, resultaron ser 76 kilómetros. Era la muerte ese camino. Bueno, empezamos a andar. Me dice, andábamos adelante. Los otros dos autos venían atrás mío. Me querían pasar, pero por el polvillo. Entonces ahora nos dejaba. De repente, yo veo que se empiezan a quedar, se empiezan a quedar. Entonces freno. Todo esto son las 3 de la mañana, en el medio de la nada. Donde no hay una luz, ni nada. Todo monte, 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 todo selva. Y estoy hablando de la zona más o menos de Pipina. Más o menos seguían. Entonces, esta gente le digo, ¿qué pasa? Digo, que se llevan, me freno, me vuelvo. Y empiezan a seguirme. Cuando me quieren pasar, yo acelero más. Y yo veo que viene un caballo blanco. Con una persona que no se llegaba a ver, a visualizar bien. O sea, a ver, era una figura como un humo, algo así. Pero se veía el polvillo que levantaba el caballo en el piso. A ver, no sé. Es algo muy extraño todo esto. Que las hay, las hay, obviamente. Sí, claro. Pero me quedó totalmente grabado esto. Porque la verdad que fue una cosa increíble. Y yo empecé a acelerar, acelerar, acelerar. A tal punto que venía 130, 140 por el camino de tierra. Y mi señoría me decía, pará, pará un poco. Pero estaba asustado, realmente. En una de esas, más o menos a un kilómetro, visualizo un reflejo. Todo rojo. Y digo, ¿qué es esto? A lo mejor era algún santo o algo que sea. Pero pará, en el medio de la madrugada. En el medio de la nada. Es imposible. Es imposible, claro. Entonces, bueno. Cuando voy a llegar a la altura del reflejo este. Se me sale un perro, un chiberiano, por decirlo así. Yo lo atropello al auto. Al perro con el auto. Pero nunca lo atropellé, Héctor. O sea, vos sentiste el impacto. Miraste y no había nada. No, 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 no. El impacto fue visual. A ver. Ah, ok, ok, ok. Le pasaste por encima, pero no sentí. Cuando se cruza. Claro, claro. No ves que sale para el otro lado. No ves ni nada. No sentiste el golpe ni nada. Lo atropellé. Pero nunca lo atropellé. A ver si me explico. Claro, claro, claro. No tenía materia. Era un espectro. No sé si era, no sé, la cabeza mía, después de haber visto esto. El asunto fue que cuando llegamos al lugar que teníamos que haber llegado, todos bien. Le digo, ¿viste lo que yo vi? ¿Qué viste? ¿Un caballo que venía galopando? Sí, yo lo vi también. A ver. Fuimos tres personas que lo vimos. Al menos. Che, fuerte, loco. Gracias por contarlo. Gracias, Rubén. Te mandamos un abrazo. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, querido. Chao, Rubén. Hola, Héctor. Hola, mona. Soy Romina. Esto le pasa a mi hija. En mi casa. Ella escucha ruidos. Hace unas semanas le tocaron la puerta a las tres de la mañana tres veces. Ella se levantó y preguntó quién era. No le contestaba nadie. Abrió la puerta y no había nadie. Escucha que tiran los platos. Se mueven los cubiertos. Una vez también vio una nena en mi casa. Después la vio en el colegio donde ella iba. No se puede quedar sola en casa porque le da miedo. No sabemos qué es, pero hay algo o alguien que nos visita por las noches. Hola, Héctor. Esto pasó hace 45 años atrás en Tucumán. Mi padre, que era un bebedor habitual como gente de campo, venía una tarde tipo 19 horas. Era invierno, ya había oscurecido y para llegar a su casa tenía que rodear por un callejón que estaba en medio de dos fincas. Dos fincas que estaban enfrentadas y alambradas. Al llegar a la mitad del callejón, vio que en una de esas fincas salía un ser que tenía forma de un caballo, pero no se le veía la cabeza. Como venía mi padre, empezó a ponerse brioso y a quererse parar de manos. Mi padre veía que ese animal, que apareció de la nada, cruzaba de una finca a otra sin pisar el callejón. Ahí se dio cuenta que era el diablo. Por eso empezó a silbar a los perros de los vecinos para que salieran. Y cuando los perros de él llegaron, se pusieron a su lado y venían acompañándolo. Los perros de los vecinos no pasaban al callejón, aún teniendo las puertas abiertas de las casas. Se escuchaban como unos lamentos. Y ese espectro seguía galopando de una finca a otra. Mi padre finalmente llegó a su casa. Quedó ahí parado. Abrazó a mi madre, a mis hermanos y prometió no comer más carne en un viernes santo. Al año siguiente, en la misma fecha, volvió a hacer lo mismo estando solo en casa con mi tío. Comieron carne, mi madre estaba allí también. Y volvieron a escuchar a lo lejos ese relincho, esa especie de caballo. Más adelante vieron una sombra que también pasaba por allí. Hasta el día en que mi padre falleció, siempre dijo lo mismo. Que no hay que jugar los viernes santos. Soy Walter, el taxista. Está Wilson en directo. Wilson, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buenas noches. ¿Qué tal, Wilson? Dame un título de la historia que nos vas a contar. Bueno, la historia se llama... Yo le puse así... Al alemán se lo llevaron los demonios. Uy, 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 uy. Dame un segundo y nos contás tu experiencia. No te vayas, Wilson. No se vayan ustedes. En un ratito hacemos un adelanto de la historia estreno. Le digo a Campañolo, andau... Ay, de paso los saludo. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de la POP 101.5. En su horario histórico. El histórico de este horario no soy yo ni la mona. Es Campañolo. ¡Paranormal! Operó a todos los que pasaron por este horario. Los enterró a todos también. Los enterró a todos también. Menos a nosotros. A mí me quiso enterrar y yo salí de la tumba y volví a sentarme acá. Porque usted es paranormal. En un momento Campañolo dijo, listo. Lo enterré a Héctor también. Salió la mano de la tierra. Salí y me volví a sentar acá. Acá estoy de nuevo, carajo. No me voy. Pero usted es paranormal. Yo soy paranormal. Bueno, Campañolo está en la puesta al aire de POP Radio. Iván Cano, otro histórico de la POP. Sí, claro. Pasó por todos los horarios y dijo, me queda la noche. Sobrevivimos. Y sobrevivió. Y Maca Ruiz, que es nuestra nueva compañera, que está cumpliendo su sexto día al aire. ¿No? ¿Está bien? Sexto día al aire. El nuevo crédito que tenemos. La verdad que el primer día estaba toda cagada. Vamos a decir, la vimos y dijimos, vamos a hacerse la fácil para que no se sienta mal. Y ya hoy está tranquila. Diga que somos tan jodidos. No, te diste cuenta que el mejor horario en el que podía venir era este, ¿no? Olvídate. Es el mejor, dice Maci. Hay gente. Hay otra mujer ahí. Estoy viendo una silueta que no veo. Ah, no, no quiero decir quién es. No quiero mandar a frente a ningún compañero. Hay otra persona de sexo femenino merodeada. No podemos decir. No podemos decir quién es. Señor editor. Rodrigo Blanco, editor, que está en vivo y en directo en los estudios de pop. Es histórico, ¿eh? También. Hay que prender una vela a San Benito, a San Zeferino. Está Alejandro Persia, Javier Fábrica, coordinan la radio. Coordinan la radio. Sebastián Pedrón dirige. Me gusta cuando en otras radios dicen, dirige los hilos de no sé qué. Escuché el otro día. ¿Qué hilo? ¿Qué hilo, querido? ¿Qué hilo? Pensé que es una marioneta esto, querido. Es una radio. Ah, sí. No, dicen. ¿Tenés un tema lento ahí en la computadora? Buscá cualquier lento. Te voy a decir lo que escuché en otro lado. ¿Es profesional? Se ve que no. No, es profesional la persona. Pero para mí está escrito que lo presenten así al director de la radio. En lugar de decir, el director de la radio es Pepito. Es la dirección tanto. Pero lo claro, querida, lo clásico. ¿Quién dirige la radio? Sebastián Pedrón. Un abrazo a Sebastián, que hace mucho no lo veo. Yo lo voy a venir a visitar. Los hilos no te puede decir nadie. No, pero la frase es rarísima. 8 de la noche. Además, la voz es esta. 8 de la noche, 43 minutos. La noche de la pop. ¿Quién es Calamaro? Pero hablan como Calamaro en esa radio. Pero ahí se lo hace igual usted. 8 de la noche, 43 minutos. Te acompañamos con buenas canciones. Para este horario, dirige los hilos de la radio Sebastián Pedrón. Quedate con nosotros. Acá, en la pop. No, yo no puedo laburar así, hermano. La voz que tengo es esta. No puedo decir esas cosas al aire. Héctor, podés decir Estadio Azteca. Andrés Calamaro te va a decir. Estadio Azteca. Porque es más o menos parecido. Para mí le dicen. A ver, vamos a hacer un casting para esta radio. No voy a decir cuál es la radio. A ver, habla como Calamaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al aire. ¿Qué tal? Se imprime. Está tomado. Sentalo al aire. Bueno, nosotros no. Está Sebastián Pedrón dirigiendo la radio. Ningún hilo. Ningún hilo, querido. Y yo soy Héctor Rossi. Nos quedamos hasta las 12 de la noche. Historias reales. Wilson, estás en vivo. ¿Estás ahí? Sí, yo estoy. Bueno, gracias por esperarnos. Ahora sí, llegó tu momento. Te escuchamos. Muy bien. Esto, esta historia es más o menos el año 80. Yo era soldador de alta presión de la empresa Techin. Y me presento con un certificado de edad del Estado. Entonces me dice el capatazo. Y bueno, va a tener que trabajar, dice, con el alemán. Es un ser siniestro, me dice que tenemos. Pero es bueno trabajando. Está bien, me presenté y ese día entré a trabajar con el hombre. El hombre era callado, alto, grandote, medía 1,90. Flaco. No hablaba nada. Lo único que tomaba era ginebra, grapa y alcohol. Y no comía al mediodía. Hice los primeros días una amistad con él. No hablaba nada. No me dirigía la palabra. Un día vengo y lo encuentro llorando en la cárcel que teníamos nosotros para soldar. Le llamamos prefabricado. ¿Qué te pasa, alemán? Hoy dice, le voy a hablar como él hablaba. Hoy yo estar muy triste. ¿Qué pasa, alemán? Sí, hoy yo querer morir. Hoy dice, demonio, ir a buscarme. Le digo, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Yo morir, no querer vivir más. Ir con ellos. ¿Pero por qué? Porque hoy dice, que está por matar a mamá, papá. Hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuelito, perro, gato, matar todo. Digo, pero eso es grave. Sí, ser muy grave. Yo escapar de Aswitch. Yo ser guardián de horno. De horno. Tremendo. Sí, yo ver, dice, yo meter gente sin cuenta, judío, y escuchar como ellos gritaban y quemarse vivo. Por eso yo querer morir. Y esto, la verdad que me corrí un frío por la espalda. ¿Qué te parece? Vos ahora lo estás relatando y todos estamos mirándonos con una sensación muy dolorosa, ¿no? Imagino a la gente que nos está escuchando también. Sí. Y créame, Rosy. Dice, yo voy a despedirme de ti. Tú ser buena fue, bueno, está bien. Y créame que no lo vi nunca más. ¿Cuándo dice despedirse, qué significa? Que él se iba a ir con los demonios. Y desapareció literalmente. Y desapareció. Lo buscaron por todos lados. Nunca más apareció. Tampoco apareció el cuerpo. Tampoco apareció el cuerpo. Tremenda historia, Wilson. Gracias por contarla. Muchas gracias. Abrazo grande. Son historias fuertes, algunas más que otras como esta. 4-535-4204 es el directo de la radio. 0-11-4-535-4204. La palabra vivo al WhatsApp 11-27-84-1073. Ahí también tus audios. Héctor y Mona, buenas noches. Mi historia pasó cuando era adolescente. Una noche me dio sueño. Tenía el monitor al lado de la cama. Le pedí y apreté el botón de apagar la computadora y me fui a dormir. Al rato me desperté por la luz del monitor. Pensé que la había apagado mal. Volví a darle a apagar y me volví a dormir. Un rato después, me despierto de nuevo con música saliendo de los parlantes. Así que decidí apagarla y la desenchufé. A los pocos minutos, vuelvo a despertar con la PC sonando y el monitor encendido. A pesar de estar desconectada. Salí rajando. Me fui a dormir al sillón de mis viejos. Nunca supe qué sucedió. Mi nombre es Nicolás. Saludos. Aguante la noche paranormal. Hola Héctor Mona, lo felicito por el programa. Soy Alejandra de Congreso. Quería contarte algo que nos pasó a mi hijo y a mí. Siempre vivimos juntos con mi padre. Él lo cuidó, lo crió. Éramos muy compañeros los tres. Al casarme, se fue a vivir con una hermana de él, mi tía. Pero siempre estaba con nosotros en mi casa, disfrutando de aquellos momentos que podía. Un 26 de mayo de 2017, mi tía me llama por teléfono a la madrugada, diciéndome que mi papá había fallecido. Fue horrible, espantoso. No podíamos creerlo. Fuimos a la casa de ella donde estaba tirado en el piso, sin vida. Estuvimos con él acompañándolo, hasta que vino la funeraria para llevárselo y prepararlo. Nosotros volvimos a mi casa con mi hijo. Y ahí ocurre algo inexplicable. En mi casa había quedado mi esposo y no había visto que la luz del contestador titilaba. Entonces le digo, ¿Te fijaste? ¿Hay mensajes en el contestador? ¿Quién llamó? Y él me responde, Nadie, si estaba acá al lado. Presionó botones para escuchar quién había llamado. A todo esto aclaró que siempre íbamos limpiando la casetera de los mensajes. Y salta la voz de mi padre, que dice, Hola Ale, ¿cómo están? Yo estoy bien. Mañana si querés voy a ayudarte. Avísame. Imagínate Héctor, me largo a llorar con todo y no teníamos explicaciones de ese mensaje. Lo extraño es que quise escucharlo nuevamente a la noche y ya no estaba. Les mando un beso, un cariño a la mona y a tu equipo, saludos a los oyentes y gracias por tomar estos temas con tanta seriedad y responsabilidad. Un abrazo. Gracias a vos. Diez minutos para que sean las nueve de la noche en la República Argentina. Carolina, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenida, te escuchamos. Gracias. Bueno, lo que pasó, bueno, a mí no me pasó, me pasó, me pasó a mi marido. Hace dos años, él tuvo un intento de suicidio, torcó. Estuvo tres días en coma, al tercer día se despierta, yo lo voy a ver, estaba en terapia intensiva y bueno, y me hice enojado. Le digo, ¿por qué no me viniste a buscarme? ¿No ves que me dieron el alta y se lo llevaron al otro chico y a mí no? ¿Qué haces? Le digo, vos no podés salir de acá. Y me dice, sí, vos no me viniste a buscar y al otro chico sí, pero ¿cómo te dieron el alta si vos no podés? Le dice, sí, me dice, yo estaba con el otro chico ahí en el casillo, que estaba con una bata y el suero, y a él se lo llevaron y a mí no, me dice. Y encima me dice, a vos no te van a venir a buscarme. Resulta que a todo esto, bueno, yo voy, le pregunto al enfermero, y le digo, o sea, sorprendida, le digo, ¿puede ser que le dieron el alta? Y me dice, no, me dice, a él no se puede mover ahí, no, debe ser cosa de él. No, pero él está seguro que le dieron el alta y que yo no lo vine a buscar, está reinojado. Y me dice, no, no, él no se movió ahora, pero él dice que se levantó el pasillo y todo. No, 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 ahí no se movió. Bueno, a todo esto, al lado de él, había un chico que había llegado para las fiestas, porque esto pasó en diciembre, y el chico este todavía recibió una puñalada, y bueno, y él falleció al lado de él. O sea, estaba al lado de su camilla. Y bueno, y nosotros relacionamos que su alma estaba hablando con el alma de él en el pasillo del hospital. Bueno, este chico fallece, y bueno, y mi marido no, se despertó al tercer día de estar en coma, y bueno, y él nos comenta enojado de que estuvo hablando con este chico, y que, bueno, y que este chico le dice que a él no, de él, que no era la hora de él, que a él no se lo iban a llevar, que no lo iban a venir a buscar. Y bueno, y nos quedamos todos sorprendidos, hasta como escalofrío, ¿no? Porque como que estaba hablando su alma, o sea, con el alma de esta persona. Y bueno, y ahí, nada, fue todo raro. O sea, él después ya le daba miedo estar ahí, porque veía como las personas se morían, y él estaba ahí, tuvo que estar un tiempo más largo por, bueno, por lo que le pasó, ¿no? Qué bárbaro, che, gracias por compartir la historia, Caro. No, gracias a usted, buenas noches. Un beso. Hay muchos mensajes, Héctor, saludos, dicen, desde General Roca Río Negro, en el colectivo, escuchando La Noche Paranormal. Hola Héctor, soy Juan de Berazategui, estoy haciendo remis, escuchándote como siempre, saludos para Antonio de La Ambulancia, te escuchamos siempre en la radio, buenísima. Héctor, saludos a los fantasmas del turno tarde de la fábrica de chocolates de Almagro. Bueno, escuchen, ya sé cuál es la fábrica. Ay, qué río. La de mamá. No, ¿no pueden mandarnos una bolsa de chocolates acá a Uriarte y Nicaragua? Dos corazones, gracias. Yo cualquiera que me manden, todos, ¿no pueden armar una bolsa surtido de todos los chocolates que tiene la empresa esa? Son una locura. Que empieza con Feli, termina con Ford, y nos mandan, por favor, una bolsa de chocolate. Ustedes, chicos, que están escuchándonos, locos, estamos haciendo el programa para ustedes nosotros, no nos mandan nada, mándennos una bolsa de chocolate, una bolsa de dos, tres kilitos. Somos dulceros con Rosy. Somos muy dulceros. Uriarte y Nicaragua. Hola, buenas noches, Héctor, acá escuchándote. Hoy somos más oyentes, siempre fieles a la radio, somos el club de fans de Héctor. Bueno, un beso. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas tu fan club Héctor? No tiene nombre, no tiene nombre. ¿Fans club Héctor Rosy? Es muy largo, tienen que buscar una frase, fans club esta historia es real o algo así. Los escucho cada vez que logro sintonizar, los camioneros de Vallauca a Varadero, ahora por salto, llegaremos juntos a destino o a el de mar. Los fantasmas de Rosy. Hola, soy Romina, escuchamos la pop con mi marido Hernán de 20 a 0, buen programa. Hola Héctor, soy Jorge de Mariano Acosta. Yo practico religión y convivo con espíritus, ya que ellos, que están en otro plano, son mis guías para abrir e iluminar el camino por la vida, así ellos también ganan luz para poder elevarse. Los espíritus no tienen límite y no es tan sencillo sacarlos. Siempre hay un pacto, trato lo malo, es cuando hay una entidad negativa o del bajo astral que se alimenta de torturar a los que viven en este ambiente. Ahí sí es complicado y no hay trato que valga, pero generalmente, en todo lugar, convivimos con espíritus aunque no lo notemos. Hola chicos, yo paso a contarles lo que ocurrió en el año 95. Alquilaba una casa en un barrio de Rosario. Hacía poco que vivía sola. Tenía la costumbre de limpiar de noche. Ese día iba terminando y estaba lustrando el piso, moviéndome hacia atrás hasta llegar al baño. Fue una noche, diría, especial. Una tormenta muy fuerte de esas que pareciera que nunca van a parar, con agua y viento. Termino, me baño, pegada estaba en la habitación. Me acuesto y cerca de las 3 de la mañana siento ruido de sillas corriéndose. Me levanto, enciendo la luz y en el reflejo del piso se ven patas, como de un perro grande, marcadas y también rayas en el piso como de sillas corridas. Hasta el día de hoy, no sé qué pudo haber sido. Todo estaba cerrado. Las marcas estaban. Gracias, los felicito. Me hacen compañía noche a noche. Un abrazo. Bueno, en el programa de hoy hay Historia Central Estreno. Les cuento dos cosas. Esta historia la grabé anoche. Ayer domingo, a la nochecita, me dejé la noche del domingo para grabar las historias centrales. Grabé las 3 de la semana, las 3 estrenos. La de hoy, la del miércoles y la del viernes. Esta fue la primera que grabé, que se llama Amor Más Allá de la Tumba. Cuando grabé la historia, primero la leí porque son historias reales que llegan a la radio, al WhatsApp, luego van a las manos de nuestros guionistas, a quien nunca nombro, pero los quiero saludar, a Juan Pablo Martínez y David Sade, que son los guionistas de las historias centrales. Siempre aclaro lo mismo. No es que la historia es inventada, sino que necesita pasar por las manos. Artística, ¿no? Claro, como está redactada por el oyente en general, está buena la historia, que son como las leemos acá, pero cuando detectamos una historia que da para ser historia central, la adaptamos al lenguaje radiofónico, es decir, le buscamos la vuelta para que la historia tenga imágenes, sonidos, para que desde la palabra yo pueda interpretar y vos puedas ver la situación. Por eso pasó por las manos de ellos, me la enviaron el domingo y cuando la leí, primero antes de grabarla, la leí en mi casa y dije, qué historia tremenda. Y me generó la curiosidad de conectarme con quien nos la envió. Y le mandé un audio de WhatsApp y me respondió la persona. No me autorizó a poner al aire el audio, pero me dijo, porque le mandé la copia antes de grabarla, le digo, che, esto, voy a grabar la historia para mañana. Así como está escrita, ¿vos me podés decir que la historia es real? Se la mandé, me la devolvió y me dijo, está perfecto, Héctor. Pasaron más cosas todavía. Que creo que se las voy a contar, ahora le voy a pedir permiso a la persona que fue protagonista de esta historia para que me deje, por lo menos, no poner el audio al aire, pero sí que yo lo cuente. Lo que me contó en un audio de WhatsApp, que yo te lo cuente a vos. Porque pasaron más cosas de las que vas a escuchar en esta historia. Es la historia central estreno de hoy. Y este es un adelanto. Esta es la historia real de amor más allá de la tumba, en primera persona. Por favor, me gustaría que esta historia se mantuviera en el anonimato. Soy de la provincia de Buenos Aires y esto me sucedió durante la década de los 80. En aquel entonces, yo tenía una novia, el amor de mi vida. Ella trabajaba como recepcionista en un hotel y yo tenía un puesto en el mercado central. Éramos de mundos distintos, pero el flechazo fue inmediato. Aquello fue tan fugaz y apasionado que los seis meses que pasamos juntos parecieron semanas. Hubiésemos seguido hasta hoy día, quizás habríamos formado una familia, si la muerte no se la hubiese llevado de manera brusca. Me vinieron a dar el aviso una mañana. Yo estaba cargando un cajón de frutas que fue a parar al piso cuando vinieron a decirme que ella había tenido un accidente mortal. Estaba en shock. Me fui a la parte de atrás a llorar, intentando asimilar toda la información. La había visto la noche anterior y en pocas horas debía ir a verla en un féretro. Un tipo que trabajaba conmigo me pidió permiso para entrar. Él había oído todo. Me convidó un pucho mientras me decía, Ni más sentidos pésame, compadre. Yo fui testigo del amor de ustedes dos. Yo puedo ayudarlo con su dolor, pero debe darme una respuesta en este momento. Este tipo me dijo algo escalofriante. Tenía un pariente brasilero que laburaba en la casa velatoria. Él podía hacer algo para unir el alma de mi amada conmigo. Yo estaba desesperado. Le dije que sí. Solo deseaba dejar de sentir ese inmenso dolor. Unos días después del entierro, ese mismo compañero me llamó en privado. Me entregó un pequeño monigote de tela sin cara y con un mechón de cabello rubio que reconocí al instante. Al tomarlo, sentí como si ella me estuviese abrazando. Lloré y le di las gracias, pero muy serio me dijo, Esto no se lo cuenta a nadie. No va a querer magia vudú en su venganza. Si siente deseos, puede agregar otro objeto de ella a la muñeca, pero no se lo recomiendo. Guardé aquello en un cajón. Me sentía realmente bien. Pero a los pocos meses, todo eso se fue diluyendo. La sensación de calma pasó a ser de soledad. Acariciaba ese mechón recordándola. Me acordé que me habían dicho que podía agregarle algo más. Ella había dejado un pañuelo en mi casa, en el cual quedaban ligeros vestigios de su perfume. Enrollé aquello en el cuello del muñeco. Esa misma noche, escuché pasos fuera de mi habitación. La puerta se abrió sola. Una sensación cálida me envolvió todo el cuerpo y me quedé profundamente dormido. Esto se repitió durante varias noches. Inclusive, hay un momento donde ella hizo una macabra escena de celos. Yo quería deshacerme de algunas cosas en mi departamento para hacer espacio. Una vecina nueva se había mudado enfrente. Saqué un espejo que ya no usaba. Lo dejé en mi living y la llamé para ver si le servía. Ella entró, agarró el espejo, me dio las gracias y me dijo que podíamos comer algún día. Fue tan solo durante un segundo que se me pasó por la mente la idea de que pudiese pasar algo con ella. Solo bastó eso. El espejo se partió de la nada provocándole un corte en el brazo a la vecina. Tuve que asistirla de urgencia y llevarla a que la suturen. Esa semana, ella estuvo muy enojada. Golpeaba las ventanas, arañaba las puertas y tiraba cuadros o sillas. Para, 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 solo un adelanto. Para, 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 para. Van con cachorros. La idea es que te quedes con ganas de seguir escuchando el programa. ¡Selto cielo! ¡Quiero un adelanto! No, te voy a contar, porque yo soy honesto. Les voy a decir la verdad. ¿Saben cuál es el chiste de esto del adelanto? ¿Qué pasó? Que sigamos subiendo en el tiempo medio de escucha del programa. Somos el programa que tiene el tiempo medio de escucha más alto de toda la FM. ¡No, te adelanto! ¡Adelanto ese sueldo! No, escuchá, de verdad. Somos el programa que tiene el tiempo de escucha del oyente más alto de toda la FM, de toda la FM, de todas las radios. Dos horas, diecisiete minutos no se escucha la gente. Vamos por más, porque a medida que sube el tiempo de escucha, sube también el encendido. Así que, perdoname, es una estrategia que tenemos que hacer, pero no la queremos hacer, la hacemos solamente por eso. Hacernos la segunda, seguir escuchándonos. En un rato va la historia completa. Nueve de la noche, tres minutos. Tanda y volvemos, no te vayas. La noche. Es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación, tranquilo. Estás protegido. Escuchás. La noche paranormal. Hasta la medianoche. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches. Somos Bianca, Santi y Zulema, acá de González Catán. Te vamos a contar una historia verídica que le pasó a mi abuelo cuando era chico, cuando era joven, en la provincia de Santiago del Estero. Estaba con un grupo de amigos, a la orilla de un canal, allá por su pueblo donde él era de Ñatuya. Y un día se les apareció, ya era casi tarde noche, se les apareció un animal grande que él decía que era como un perro, pero era todo deformado y comenzó a ladrarles y a querer como atacarlos. Ellos encontraron unas piedras, palos, y dice que lo mataron a golpes y lo colgaron por una rama de un tronco de un árbol viejo que había ahí. Bueno, y cada uno se fue a su casa. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, se habían enterado que la hija de unos vecinos de ellos, que era una chica con discapacidades, que no salía nunca a la calle porque prácticamente estaba postrada, que había fallecido y aparentemente lo que se decía era que la habían encontrado desfigurada, toda golpeada, al costado de un árbol. Justamente conducía con lo que a ella les había pasado. Bueno, esa es nuestra historia. Te mandamos un beso grande, muy lindo a la radio y te escuchamos siempre. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosí. En mi casa me han muerto siete personas. Tres de las cuales fueron veladas acá. Antiguamente se acostumbraba a ellos. Y siempre escuché, nunca vi nada, pero siempre escuché manifestaciones de ruidos, quejidos. Pero no me molestan porque han sido de mi familia, así que no, al contrario, al contrario, no me molesta para nada, Beto de Almagro. 11-27-84-1073 Hola Héctor, hola mona, ¿cómo le va? Los escucho todas las noches. Yo soy de seguridad San Miguel. Bueno, mi localidad es José del Pal. Me llamo Daniel, bueno, siempre estoy mandando audio, bueno, estoy contando mis historias. Me cuento así cortita una. Yo soy de la provincia de Corrientes, bueno, ya hay un caso que pasa que un doctor murió en un accidente, en un paraje, y bueno, todo camionero que pasa, el que no le quiera alzar, él aparece sentado al lado del chofer. Si no, algún colectivo, algún camionero le alza, le lleva hasta cierta curva de la entrada del pueblo. Y al camionero le dice a una señora del palador, dice ahí recién traje un doctor que estaba en un paraje en tal lado, y le dice a la señora, sí, y después le pedí a la señora, se sentaba, no le cuenta, le dice, mire, doctor, ya es muerto, ya no hay un accidente en ese lugar. De hecho, el camionero no quiere saber nada, de volver tarde a noche, entonces espera que maneja, se acionan en una estación de servicio que está en frente del palador, pero siempre aparece, y el que no le quiera alzar, le aparece sentado al lado del chofer. Y el hombre se tiene que hacer de coraje y traerle, solamente le queda otra. Esa es mi historia. Héctor Dáviles, el mal doctor. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Hola Héctor, buenas noches. Hoy he estado en el trabajo, viste, sentí en la casa que estoy haciendo, viste, que estoy trabajando de albañil, sentí que me tocaron el hombro. Cuando me doy vuelta, veo una persona de barba, con una camisa a cuadrachitos verdes. O sea, cuando me doy vuelta, yo miro así y desapareció. Y después, a eso de las dos, eso fue a la mañana, tipo nueve, después de que se fue el dueño de la casa, al que le estoy trabajando. Y cuando, después de que se fue todo, como a las doce, escuché que la puerta se cerraba sola. Se abría y se cerraba sola. Se abría y se cerraba sola. Una más. Buenas noches Héctor, mi nombre es Esteban. Bueno, mi historia no es paranormal, es más un milagro. Fue cuando nació mi hermana, que fue el 16 de septiembre de 1977. Nació anticipadamente, porque tuvo desprendimiento del cordón. Bueno, fueron mis papás rápido al hospital. El médico la metió en el quirófano a mi mamá. La atendía. Mi papá se quedó en un pasillo, esperando, estaba nervioso y muy asustado. De repente miró a un costado del pasillo y dice que le vio a Jesús con las manos abiertas. Y después los médicos le dijeron que, que realmente fue un milagro, porque de diez personas, sobrevió una cuando tiene desprendimiento del cordón. Así que, bueno, fue un milagro. Saludos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rusi. En la noche paranormal. Hola, Héctor, ¿cómo estás? León de Campana, Camerero, acá saliendo por San Vicente. Hoy para Luján. Mirá, vos sabés de lo que vos estás hablando. Yo hace diez años atrás, alquilé una casa a mi hermano. El terreno, la casa era nueva, pero el problema estaba en el terreno. Anteriormente, muchos años, había una casa que la tiraron abajo, porque los abuelos que vivían ahí murieron. Y viejitos. Pero esos abuelos, por lo que me contaban en el barrio, gente que era muy vieja en el barrio, ellos y su familia andaban lo que era, todo lo que es. No, magia negra, pero sí eran, digamos, mandistas, espiritistas, tiraban las cartas. Vos sabés qué me pasó esto. El día que entramos, mi exesposa, mis hijos, que eran chicos, a la casa, estaba la luz cortada, y me acerqué a levantar la térmica. Y en el momento de levantar la térmica, al lado mío, como si fuese un flash, vi lo que era una persona al lado mío, un hombre alto, bastante calabérico, y la verdad que me pegó un susto bárbaro. Mirá, Héctor, lo que te puedo decir que lo peor que me pudo haber pasado fue vivir ahí. A pesar de que el departamento era nuevo, pasamos muchas cosas malas, y tuve la peor idea del mundo, que fue llevar un pastor a querer orar en la casa. En el momento de hacerlo, se desató todo peor, porque ir a orar a esa casa no estaba mal, lo que estuvo mal es que yo no me firmé, y en mi creencia es como que pensé que solamente con orar se iba a terminar. No, todo se complicó peor. Mirá, Héctor, desde perder mi trabajo, desde separarme, desde una enfermedad muy grande a la mamá de mis hijos, bueno, de todo un poco, de todo un poco, desgracias. Por ejemplo, que teníamos dos perritas chiquitas, irnos, por ejemplo, a hacer un mandado y que de golpe y por raso la puerta de entrada se abrió, no sabemos cómo, porque era una puerta muy segura. Pasó que se escaparon las perras y las atropelló un auto, bueno, de todo, de todo. Pero ya te digo, no fue la casa, sino el terreno en sí. Así que un poco de lo que estás hablando es lo que te voy a contar. Un abrazo. Historias reales contadas en primera persona La noche paranormal Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo, mi nombre es Ignacio, viví cinco años en mi pueblo ciudad de Olavarría. Todas las noches se me paraba en la habitación apoyado con un cigarrillo, un señor con un sombrero grande, un tapado, no se dejaba ver la cara, pero él fumaba y todas las noches lo busqué después en internet antes de buscar algo parecido y resulta que él llamaba Blanca Rúa de las Almas se paraba todas las noches mientras yo dormía apagaba la luz y se dejaba ver por la luz digamos de la ventana por el costadito el reflejo todas las noches no sé si se lo vivía ahí o no pero bueno me pasó eso durante cinco años. Hay más historias. Hola de tu Rufi te hablo desde acá de mi casa te comento que la bruja existe yo un día sábado a la mañana me levanto todos los digamos los viernes de luna llena así pasaba por arriba de mi casa el aleteo luego un día sábado me levanto para ir a mi laburo y salía el sol y se ve que le agarró digamos ya la mañana a la bruja y cayó arriba de mi techo cayó y cayó de soqueta ahí en el piso y salió pasó el alambrado era una una chica digamos en pelota como Dios la trajo al mundo pero disparó a una velocidad impresionante cruzó todo el alambrado no sé cómo hizo pero pasó el alambrado limpito yo tenía todo alambre de púa y lo pasó limpito y se perdió bueno esa es mi historia hashtag de 2024 pop radio este día es un poco larga pero voy a intentar ser lo más sintética que pueda cuando era chica uno de los primeros recuerdos que tengo incluso cuando no se considera que uno tenga conciencia me la acuerdo hasta el día de hoy pero era muy chica realmente me acuerdo que a mí me había estaban todos durmiendo a mí me costaba mucho dormir siempre y bueno nada alguien me acarició la cara o sea yo estaba convencida me desperté a los gritos llorando y bueno mi mamá claramente me lo decía para tranquilizarme me decía que que había sido ella que había sido ella que dejé de llorar mi mamá estaba placidamente dormida igual que mi hermana igual que mi abuela y todos los que estábamos en la casa y nada bueno años después que nos apareció bueno mi abuela nos contaba mi abuela era muy escéptica no creía en nada con todo que cuando éramos chicas mi mamá había llamado a un amigo un conocido médico que tenía lo habían llamado para que vaya a casa por esto de que nos despertábamos llorando o escuchaba pasos yo por suerte lo único que recuerdo es que me acaricieron en la cara pero bueno que pasaban otras cosas entonces bueno nada entró el doctor médico este la verdad no me acuerdo que era al departamento y bueno en un sector no sentió nada en otro señaló como un artillito que teníamos un entrepiso donde guardamos cosas básicamente al día de hoy señaló por ahí dijo acá acá sí hay algo acá hay algo y bueno subió nomás las escaleritas del entrepiso ese dijo sí mi abuela nos contó esto tipo la vela estaba lo más quiete cuando empezó subiendo empezó a subir y empezó a moverse como si hubiera viento cuando no había claramente no tenía por dónde entrar no había ventanas nada se empezó a mover mucho y bueno y el señor este le termina diciendo que era una alma blanca pero era una alma buena pero no estaba descansando en paz básicamente estaba como perturbada era buena pero con el tiempo si seguía se iba a volver mala bueno la moralidad va al cierre el remate sería que mi abuela ahí se acordó que tenía a su abuela en una urna o sea tenía las cenizas de su abuela que seguía mi tátra abuela en una urna así que bueno después las tiró las esparció donde es realmente la voluntad de ella y no en el piso y bueno y aparentemente cesaron los los movimientos extraños y sonidos raros pero bueno lo más anecdótico lo que más certeza me da primero es que yo lo viví o sea que a mí me pasó que yo lo sentí que me acariciaron la cara y segundo que mi abuela repito era muy escéptica de hecho nunca jamás en 20 años hablo de eso en 25 diría jamás habló de eso y siempre nos dijo ay no sos pelotón los fantasmas no oxiditan qué sé yo y sin embargo un día como que se le alcomodó la tecla y te acordó de eso así que bueno esa es la historia bueno un saludo está buena la radio escuchamos el programa cuando salgo a la facultad un ratito y nos divertimos mucho besos una más dale hola Héctor buenas noches muy lindo programa te llamo Gladie desde Orán Salta Capital para contarte una historia de cuando yo tenía 15 años vivíamos en una casa en un terreno amplio nos bañábamos llevando un tacho con agua y estaban en el fondo del terreno y habían dos baños uno para uno con letrina y el otro que era para bañarse cuando yo fui a retirar el tacho con agua del baño para llevar agua sentí que me agarró un escalofrí en todo el cuerpo miré para atrás y detrás del otro baño vi una figura toda blanca así como ropa de gaucho pero todo blanco el susto que me pegué mira que dejé todo me vine para adelante mi mamá me vio no podía hablar del susto y cuando fuimos a ver no había nada 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 la vida al aire según Héctor Rossi en la pop estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 esta es la historia real de el muerto viviente en primera persona mi nombre es Atilio Romero tengo 82 años vivo en Tandil y esta es la historia que más marcó mi vida hace 52 años vivía en comandante Nicanor Otamendi a 20 kilómetros de Miramar lo que pasó allí en abril de 1968 cuando trabajaba en el cementerio de Otamendi como vigilante nocturno no quisiera que le ocurriese a nadie hacía 3 años que había entrado a trabajar en la municipalidad de General Alvarado y me tenían de puesto en puesto fui en esos años barrendero en Miramar maestranza en el consejo del liberante y en una escuela rural tras la renuncia del vigilante nocturno oficial del cementerio me pusieron a trabajar allí en enero de 1968 esos 3 meses hasta abril fueron hasta ese momento el trabajo más tranquilo que había tenido porque no pasaba nada en el pueblo y menos aún en el cementerio me la pasaba más escuchando la radio en la garita que recorriendo el lugar pero el domingo 14 de abril fue cuando todo se desmadró cuando entré a trabajar aquel domingo a las 20 todo estaba oscuro me contó uno de los compañeros que terminaba el turno anterior que inexplicablemente no había electricidad en todo el predio yo insulté porque la radio que usaba no era a pilas usaba enchufe no sentí miedo a la oscuridad ya estaba acostumbrado el silencio del cementerio y nunca pasaba nada ni nadie aparte pasé mi infancia en unos campos aledaños a gato colorado provincia de santa fe así que ya sabía lo que era observar la noche con ojos de alguien que de ciudad no sabe o quiere ver a las 22 cené los restos del asado que hice al mediodía en casa a la luz de las pocas velas que había acompañado por el ruido de grillos y el maullido de gatos abandonados sin luz ni otra arma que un palo hecho con un caño galvanizado envuelto en cinta aisladora ni loco pensaba salir a hacer rondas nunca pasaba nada pero tampoco quería tentar al destino me quedé en la garita junto a los nichos sentado y esperando a que pasasen las horas y me relevasen a las 6 de la mañana a la medianoche empecé a escuchar ruidos que parecían venir desde dentro del cementerio yo no pensaba hacerme loco si alguien andaba robando lápidas o placas para después revenderlas pero y si me echaban del trabajo yo no quería perder el conchavo al fin ganaba plata para vivir bien haciendo nada afinando un poco mejor el oído escuché que los ruidos venían de la otra punta del camposanto la esquina noreste junté valor agarré dos velas un encendedor y el palo de metal si era uno solo o unos pibitos podía asustarlos si era un grandote o varios podría salir corriendo sin que me vieran conocía el lugar sabía cuáles eran los mejores escondites a tientas iluminado por la luna me acerqué sin hacer ruido una tenue luz se vislumbraba en la zona de tumbas junto a una fila de nichos me escondí tras una de las paredes y desde allí vi a cinco personas de pie y en una ronda en torno a una tumba eran una mujer y cuatro hombres cada uno usaba velas rojas en el suelo había cinco velas prendidas y una jaulita chica con una gallina bataraza la mujer que estaba al mando no tendría menos de 65 años y el doble de kilos nunca había visto a nadie vestido así era como si hubiera enrollado su cuerpo en sábanas blancas con una de las manos agitaba algo parecido a un rebenque recortado y desmechado mientras en la otra sostenía la vela parecía que bailaba o algo así segundos después le hizo una ceña a uno de los hombres que abrió la jaulita donde estaba la gallina y se la alcanzó mientras agitaba las alas como si supiera la que se le venía sin soltar esa especie de rebenque recortado que agitaba hacia unos segundos sacó de entre sus ropas una cuchilla le cortó la cabeza a la pobre gallina y tiró la sangre de su cuerpo y su cabeza sobre la tumba con lo que estaba viendo ni loco pensaba acercarme y si estaban todos con cuchillas u otras armas me gustaba el trabajo pero siempre me gustó más estar vivo eran cinco adultos y yo uno solo con un fierro de mierda la que estaba vestida de blanco fueran sábanos o qué sé yo empezó luego a salpicar a los demás con la poca sangre que le quedaba a la gallina apagó una a una las velas y callados como estuvieron todo el rato empezaron a juntar todo y se fueron hacia el paredón más cercano no dejaron ni el cadáver de la gallina en el paredón uno de los hombres ayudaba a que los demás subieran y después trepó solo tardé unos diez minutos en animarme a ir a ver qué habían hecho en aquella tumba pero junté coraje y fui estaba toda la tierra enchastrada de sangre y en el medio de aquella tumba había un pequeño círculo de tierra removida con un poco de asco porque se había juntado parte de la sangre de gallina y metí la mano para ver si habían metido algo que quizás tuviera valor al tacto parecía ser algo blando cubierto de tela al sacarlo no podía creerlo era un muñequito hecho con tela y algún relleno de almohadón o algo así tenía dibujados unos símbolos raros en la frente lo volví a poner en su lugar tapé el hoyo fui a la garita y volví con un balde de agua para tirar en la tumba así se licuaba un poco la sangre y no se encontraban tanto enchastra en el lugar en el cambio de turno decidí no moverme de la garita en lo que quedaba de ese turno por más que me llamasen Gina Lolo Brigida y Sofía Loren para pedirme casamiento sin radio y a oscuras por más que hubiera pasado aquello de esos locos tirando sangre y enterrando un muñeco en una tumba me entró el sueño pero no quería dormirme por si volvía aquella gente rara a las 3 de la madrugada mientras cabeceaba del sueño empecé a escuchar un lamento grave una que parecía venir del mismo lugar donde aquella gente había echado sangre en la bataraza y enterrado al muñeco y se habían reventado alguno un poco de mugre lavada por la sangre podía pasar pero si eso se había mandado una macara mayor tenía que hacer algo o me echaban sí o sí creí que lo mejor que podía hacer era asustarlos con gritos para que se fueran salí corriendo con el fierro que golpeaba contra las paredes mientras gritaba ¿quién carajo anda ahí mierda? váyanse la puta que los parió o los recontra cago a tiros irrespetuosos dejen tranquilos dejen tranquilos a los muertos hijos de puta a llegar la luna iluminaba al muerto a quien había estado bajo tierra en aquella tumba con sangre derramada levantándose de su tumba como quien se levanta de su cama lentamente escuché ruidos desde el paredón y noté en la penumbra que eran los cuatro hombres que habían estado antes en el lugar lo primero que atiné fue a tratar de rajar de ahí pero ellos me alcanzaron y me molieron a palos lo siguiente que recuerdo es despertarme en una cama del hospital intersonal de Mar del Plata me dejaron inconsciente aquellos tipos mis compañeros me descubrieron todo roto junto a la garita al cambiar del turno me contó uno de ellos que alguien se había robado el cajón con cadáver y todo de la tumba 337 pero no dije nada ¿quién me creería que en un ritual un grupo debaya saber que religión o secta lo había revivido al muerto y vaya a saber dónde estaba ahora el difunto ni loco quería volver ahí tanto insistí que al final me terminaron pasando a vialidad en Miramar pero debía quedarme en mi puesto hasta que encontraran reemplazante aún enyesado estuve tres días en el cementerio porque me habían conseguido un reemplazante pero mi última noche fue peor a las tres de la mañana escuché pasos lentos cerca de la garita con luz pude verlo mejor era aquel muerto vivo o vivo muerto viniendo hacia mí salí corriendo del cementerio con ese muerto vivo siguiéndome fui a mi casa junté lo que tenía y me volví a gato colorado tres años después me mudé a Tandil en unas pascuas me encontré allí con un ex compañero del cementerio de Otamendi pregunté por mi reemplazante y la respuesta me trastornó lo encontraron muerto en su primera noche de trabajo con el cráneo destrozado y medio cerebro faltante carcomido me dijeron me dijeron que desde entonces nadie quería agarrar el turno noche yo callé quien me creería que yo un simple vigilante de cementerio había visto aquel ritual donde unos desquiciados hicieron en su misma tumba renacer a un muerto la muerte de los jóvenes es un naufragio la de los viejos es atracar en el puerto el renacer de los muertos es el vendaval sobre todos nosotros temámosle a la muerte renacida porque es espantosa no sé dónde aquel muerto me espera lo espero entonces en cualquier lugar nadie está a salvo de los muertos sépanlo esta historia es real gracias por estar ahí nueve de la noche treinta y siete minutos para hablar conmigo en vivo llamás al cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro el teléfono directo de pop cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro o envía la palabra vivo al whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres vivo dos puntos ponele un título a tu historia envíala al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hector hector buenas noches soy diego de ituzangó mi historia se llama el perro del diablo esto me pasó en el año dos mil yo tenía en ese entonces quince años viví en villa selina y un día con unos amigos fuimos a caminar a una ruta que pasa cerca del barrio eran cerca de las doce de la noche llegamos y notamos que estábamos muy lejos y solos de la nada escuché ruidos ruido a cadena cada vez más cerca cuando pude ver bien era un perro demasiado grande negro llevaba en su cuello una cadena que estaba arrastrando el perro venía por el medio de la ruta pero en un abrir y cerrar de ojos el perro se cruzó para una de las banquinas y solo se veían los arbustos moverse siempre viniendo hacia nosotros no dudamos en salir corriendo ese fue el último día que fuimos a ese lugar la historia es real Lorena ¿cómo te va? Juan, hola ¿qué tal? buenas noches Héctor ¿cómo estás? bien, bienvenida te escuchamos gracias mira yo tengo una historia personal para contarte voy a hacer lo más breve posible yo cuando era chica bueno nosotros ya sabíamos qué problemas tenía yo para tener familia no iba a tener familia y como me pasaban cosas muy raras muy peculiares como ver sombras y cosas raras bueno me empecé a ir con mi abuela de la iglesia y el pastor de ella el pastor de ella era un viejito cieguito que se acercó a mí entre la multitud porque tenía 12 años imagínate que entre la gente uno se esconde cuando es chico claro me dijo vos vos que estás ahí vení acercate yo miré para todos la dije a mí me hablas ¿cómo hizo para verme si ciego? claro me acerqué mi abuela me empujaba estaba obvio y me dijo vos vos no podés tener hijos pero vas a tenerlos yo dije bueno sí qué sé yo es un viejo que sabe lo que dice como todos los chicos ¿viste? después de unos años bueno fui creciendo me casé me hice todos los estudios que pude hacer no podía quedar embarazada hasta que quedé porque vino mi abuela y me dijo vos estás embarazada tuve mi hija mi primer hija cuando nosotros llegamos a mi casa con mi hija recién nacida la nena lloraba la ponía en la cama lloraba la ponía en la cuna lloraba para comer lloraba pasamos un tiempo horrible entonces le comenté a mi abuela esto y llamó al viejito de vuelta y vino a mi casa el cieguito y me dijo en tu casa pasan cosas en tu casa han pasado muchas muertes porque había sido que la persona que vivía antes hacía abortos nadie sabía dónde iban a parar esas pobres almas y yo decía ¿qué tiene que ver esto conmigo con mi hijo con mi familia? me dijo vos orá siete días a las nueve de la noche y esto va a desaparecer yo dije bueno comprobar no pierdo nada vos te imaginás lo que es pasar tiempo sin dormir Héctor esos siete días me puse me arrodillé pidiéndole a Dios que mi hija se calmara porque era esos llantos que parece que la están matando claro te juro que salieron tres almas tres luces blancas de su cuna me dijo vas a escuchar que llora no la levantes vos seguí orando y no te detengas por más que abra los ojos no te detengas salieron tres almas así por la ventana y me quedé tan tan traumada que abrí la puerta y salí afuera para ver perciorarme que no estuvieran afuera y esto pasó en mi casa qué historia Dios mío y qué desenlace nunca más mi hija lloró nunca más tuvo problemas ahí está tu hija con vos no mi hija ya es grande porque estoy escuchando una nena hablando no es mi nene ah tu nene me asusté porque estaba escuchando ahí una criatura bueno te mando un beso grande Lorena un beso grande para vos gracias muy lindo tu programa lo escuchamos todo el tiempo gracias estamos escuchando bueno beso grande gracias chau 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 y gracias a todos los que nos escuchan también grabados porque este programa después lo subimos a mi canal de youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor pueden suscribirse gratis ahora van a youtube Héctor Locutor y pueden hacer después podés hacer maratón de la noche paranormal maratón de las historias centrales y escucharnos cuando quieras Héctor Locutor mi canal de youtube vayan a suscribirse no se olviden ahí está todo el material también lo subimos a spotify de hecho si nos estás escuchando en otro horario ahora estamos en vivo el lunes 3 de octubre son las 9 de la noche 43 minutos pero si estás escuchando esto en otro momento contámelo también en instagram mandame un mensaje privado en arroba Héctor Locutor ok o mandame una captura Héctor yo estoy escuchando el programa del lunes el día y a la hora en que lo estés escuchando arroba Héctor Locutor ok ahí estoy en instagram Héctor buenas noches mi historia es de hace 9 años estaba jugando con mi hermano hasta la 1 de la madrugada el sueño nos vencía y nos fuimos a dormir en ese momento vimos una especie de humo que tomó forma humana nos quedamos petrificados se metió adentro de la pared nunca supimos que fue pero lo vimos ambos Héctor buenas noches soy Gonzalo de Quilmes quería contarte lo que me pasó hace aproximadamente 8 años estaba terminando de trabajar y accedí a llevar a un compañero de trabajo con mi auto ya que salíamos de trabajar 11 y media de la noche mi compañero me contó que el segundo colectivo que debía tomarse para ir a su casa en Florencio Varela ya no circulaba pasada las 11 de la noche entonces lo llevé al dejarlo a las 12 de la noche en su casa hago 6 cuadras en una esquina muy iluminada donde hay parada de colectivo y veo a una nena con vestido de comunión con el pelo en el rostro tapándola estaba esperando el colectivo que a esa hora ya no circulaba no podía creer lo que sucedía a medida que yo frenaba al lugar porque vi una loma de burro la supuesta nena bajaba el brazo la ceña que hacemos para parar el colectivo cuando la tuve a metros nada más pude ver su rostro maligno tuve una mezcla de sensaciones adrenalina escalofrío miedo todo al mismo tiempo al pasar por la loma de burro miro por el vidrio retrovisor y no había nada ni nadie en el lugar esto me ocurrió a una cuadra de un lugar muy conocido en Varela el paredón de las monjas por dentro es un lugar religioso muy lindo por fuera un lugar muy tenebroso al día siguiente se lo conté a mis padres mi madre no me creyó mi padre sí porque él vio muchas cosas en su infancia en la provincia de Chaco espero les haya gustado me encanta el programa saludos a los compañeros de la empresa Tecnolab que los escuchan todas las noches gracias si alguien conoce el paredón de las monjas en Varela cuénteme manden audios 11 27 84 10 73 11 27 84 1 0 7 3 hola Pablo ¿estás ahí? ¿qué tal Héctor? buenas noches buenas noches te escuchamos bueno mirá yo te cuento yo mi querido papá que es mi ángel que me ampara todos los días me ampara en la ruta en la vida yo quiero dejar este testimonio porque hay mucha gente que no cree ¿no es cierto? mi querido papá trabajó mucho tiempo en el desmonte en Catamarca y él siempre bueno más allá de decirme todas las cosas lo que iba a ver hijo en el norte pasa esto el otro que también una vuelta te llamé y te conté lo que me había sucedido mi viejo tuvo la suerte de aprender y a esto voy de que hay mucha gente que les cree en las curaciones por ejemplo mi papá curaba culebrilla pata y cabra mi hermano Andrés nació herniado y mi papá lo curó marcándolo el pie en una higuera y a medida que se iba cerrando la corteza se le iba cerrando la hernia a mi hermano nosotros éramos chicos teníamos un pato teníamos perro teníamos gallina todo y el perro lo mordió al pato cosa de mandinga no sé y digo las cosas porque quiero decir mi papá Néstor mi querido papá y ahora te voy a decir algo muy puntual mi papá lo curó los gusanos salían y con tres pastos mi papá así a un nudo lo tiraba y al otro día el pato no tenía un gusano pero voy a lo más a lo más importante mi sobrino Santi hoy en día tiene 17 años era burla en la escuela verrugas en la cara verrugas en la mano en toda parte del cuerpo mi cuña lo lleva al dermatólogo lo lleva a todos lados aclaro que esto mi papá jamás en su vida le cobró ni 10 centavos a nadie y todo eso lo aprendió de su compadre Norberto en Catamarca que curaba un día le digo a mi cuñada Yanni pero te lo juro Héctor abajo de las pestañas de las cejas de las uñas llena de verrugas chiquito tendría ahora hace 5 años lo va a tener mi papá y tendría 10 años Santi Yanni le digo llévalo a lo de mi viejo no lo quiero joder que sí que no que sí que no Héctor por Dios y por mis hijos y daría la vida por tenerlo a mi viejo no falto a la palabra lo que digo mi papá le contó verruga por verruga y le dijo en una semana no va a tener nunca más una verruga y es el día de hoy que ya pasaron 5 años fue el de mi papá con él 7 años le curó las verrugas nunca más le salió una verruga al chico Gracias por contar tu historia Pablo te mando un abrazo grande Saludos a mi cuñado Claudio Oceli que te escuchamos siempre y esto es a la memoria de mi viejo Néstor que era un ser divino y que curaba curaba como corresponde Gracias Pablo un abrazo Chau Hasta luego Hola Héctor y hola a todos mi nombre es Gladys cuando decidimos convivir con mi actual marido alquilábamos un departamento pleno centro de Garín el departamento era de tres pisos y nosotros estábamos en el medio el departamento tenía sensor de luces en las escaleras mi marido y yo trabajábamos y la que siempre llegaba temprano era yo y sentía que en el departamento de arriba que estaba vacío había ruidos como corriendo muebles se prendían las luces de las escaleras y nadie me creía un día 31 de diciembre estaba mi papá y su señora y la señora le dice a mi marido nene golpean la puerta mi marido dice no puede ser está cerrada golpearon otra vez mi marido mira por debajo de la puerta y la luz de las escaleras estaban encendidas ahí se puso a pensar lo que yo le decía y empezamos a averiguar nos contaron que en el departamento de arriba vivía una chica que ella se enamoró de alguien que la explotaba sexualmente se escapó con un muchacho se juntaron en ese departamento y quien la estaba llevando se enteró la mató a ella ahí y al novio todo pasó en ese departamento la historia es real Brian ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿cómo va? bien bienvenido te escucho bueno nada voy a contar unas historias con un par que me fueron sucediendo a lo largo de mi vida cuando yo era chico hasta los nueve años tuve siempre un mismo sueño ¿viste? tenía siempre lo mismo tenía una persona en un hospital con otra persona al lado obviamente una estaba acostada y veía el momento de la muerte de esa persona nunca nunca supe entender bien lo que era hasta el día que pasó yo a los nueve años perdí a mi mamá cuando llegué a mi viejo a vernos las noticias esa noche anterior había soñado ese sueño ahí me di cuenta que todo lo que había soñado era era lo que había pasado en el hospital con mi mamá ¿viste? eso después cuando yo fui cristiano que mi viejo me fue contando era tal cual a lo que yo había soñado bueno eso es una de las cosas después bueno viví siempre en la casa de mis abuelos de chico por ejemplo cuando yo tenía más o menos cuatro o cinco años dormía con mi abuela yo tenía la costumbre de jugar con los pies con los dedos ¿viste? y una noche sentí como que una mano me agarró los pies y me se puso como a tocarme los dedos del pie yo era chico y en ese momento no sentía nada de miedo bueno en esa misma casa ya más o menos catorce años ya era mucho más grande una noche bueno mi abuela siempre salía a jugar a las cartas a las casas de las amigas ahí del barrio y ella llegaba siempre cuatro de la mañana cinco y era la costumbre casi todos los días yo ya escuchaba la puerta cuando ella entraba iba al baño y iba a su habitación a casar bueno una noche me despierto no sabía qué hora era estaba todo oscuro me quedo mirando al techo porque no no me podía dormir como que me desperté desde el lado y al lado de la habitación donde yo dormía estaba justo pegado al baño entonces escucho como la manija de la puerta como que se gira era la manija redonda encima esas puertas viejas empiezo a escuchar como que se empieza a girar la puerta y yo me quedo medio paralizado ya estaba empezando a transpirar ya me empezaba a agarrar cagazo me siento me siento en la cama trato de mirar para el pasillo no veía una mierda porque estaba todo oscuro bueno me acuesto de nuevo y ya se abre con más violencia la manija de la puerta pero se abre toda la puerta ya dice que va a pasar ahora digo me imagino la situación ¿y cómo terminó? bueno me acuesto de nuevo me tapo todo porque ya me empecé a transpirar empiezo a escuchar ¿viste los pasos de escalco de una persona? sí o sea ¿viste cuando se escuchan los pies en el piso? sí, sí, sí bueno empecé a escuchar como que empezó a caminar por el pasillo y hay otra pieza en el medio y cuando llega más o menos de altura a la pieza del medio empiezo a escuchar como que empieza a correr por la pieza del medio ahí está para todo ese momento yo ya estaba pero cagadísimo hasta las patas mi hermana tenía la costumbre llegaban a la casa de mi abuelo y la habían dejado justo ese día tenían un teclado de computadora con el que hacía que escribían bueno el teclado empezaba como que estaban tocando las teclas del teclado bueno nada me caía hasta las patas hasta que no podía ni hablar yo no podía decir nada en la habitación al lado tenía mi abuelo hasta que pude gritar pude gritar despertó mi abuelo y todo prendió las luces no había nada eso fue lo que más me asustó de la casa de mi abuelo que ese día yo ya nunca más dormí en esa habitación y duermo en otro lado gracias por contarlo brey antes mandamos un abrazo chau loco 45354204 el directo de la radio llamanos ahora 011 45354204 o escribí la palabra vivo vivo dos puntos el título de la historia al 11 27841073 la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27841073 hoy también vamos a regalar un libro de la noche paranormal entre todas las personas que envíen la historia en un audio al whatsapp 11 27 841073 y todas las personas que envíen la historia escrita también al whatsapp paranormal 11 27 841073 hace un rato hablaba un oyente del paredón de las monjas en varela y yo pregunté si alguien más lo conocía y obviamente sí que dicen hola héctor si yo soy de florenzo varela también y conozco el paredón de las monjas es un lugar grandísimo casi un barrio por dentro hay una como es conocido el lugar es un monocotipo monasterio donde se reciben las monjas donde van a estudiar los santuarios en ese mismo lugar además de estar las monjas donde se reciben a hacer sus estudios para recibirse hay un cementerio hay un cementerio de las monjas las mares superioras se dice que son de las monjas nadie sabe si realmente son de monjas o alguna porque realmente ese lugar es muy viejo de la época de la dictadura hay un cementerio ahí que le dicen que son monjas que fueron directivas de ese lugar y están ahí pero se comenta que que ahí además de monjas hay otros cuerpos entonces puede ser ese lugar es hermoso por dentro es un paraíso pero viste como lo que envuelve todo lo religioso como que es como que esconde muchos misterios tal cual bueno doctor soy Luis de Florencio Varela estoy con mi señora Carolina de Sobrela Bosques bueno un beso a Carolina también y buen provecho para los que están cenando el paredón de las monjas hay más audios que dicen hola Héctor ¿cómo andás? ¿todo bien? soy Juan Manuel de Berazategui yo tenía una novia durante 15 años que íbamos a eso se llama el Shostan ese es el famoso parón de las monjas pero es el Shostan donde van todas las monjas hace un retiro espiritual encena lo que son monjas y vos entrás a ese lugar y es un lugar de paz vos entrás estás en el paraíso por el lugar porque es hermoso no tenés ni idea pero cuando salís es como que estás en el infierno o sea pasás del cielo al infierno en dos segundos pero vos cuando entrás ahí escuchás sentís paz es como que estás en el paraíso tranquilidad no escuchás ruido no escuchás moto no escuchás nada parece algo loco pero he ido muchos años ahí he ido muchas veces un lugar para ir a tomar mate sentarte despejar tu mente pero después cuando salís de ahí se llama después viene el barrio San Nicolás es un infierno pero por eso te escuché recién el muchacho este el palo de las monjas es el Shostan y no pero vos entrás ahí encontrás un lugar de paz terrible es como que falta Dios nada más ahí ¿entendés? es hermoso es hermoso es hermoso para pasar el día es hermoso una tranquilidad una paz silencio total y a pesar que haya gente silencio total salís de ahí adentro y es como que ve la realidad ve ve todo es el infierno en la tierra es que debe reventar pero tendrías que conocerlo porque porque se llama el Shostan de Varela el famoso padrón de las monjas bueno evidentemente hay más historias al respecto Héctor buenas noches ¿cómo te va? mi historia es que hace unos años estábamos con mi marido hablando teníamos un celular común a botones que estaba sin uso de repente entró una llamada desconocida yo atiendo y digo hola hola nada corté le digo a mi marido en joda debe ser algún gato que andaba con vos me dice tará no tiene chip el celular hasta el día de hoy me acuerdo y se me pone la piel de gallina saludo soy Andrea Héctor buenas noches durante toda mi vida tuve experiencias paranormales de toda índole yo creo que se debe a que tengo un sexto sentido muy sensible y capto todo por ejemplo todo alrededor esferas luminosas ver entre sueños rostros de gente que nunca conocí susurros sueños premonitorios la última experiencia que tuve fue hace un par de meses en mi cuarto vi un pantallazo de una luz color violeta y estoy seguro que son entidades que me protegen quisiera contar todas las experiencias que tuve desde que era niño de manera detallada pero me sería imposible no alcanzaría en las 4 horas del programa por otro lado me da vergüenza salir al aire Héctor gracias por estar ahí Cristian de Lomas del Mirador pueden escribirme a mi Instagram dale por privado arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok ahí los espero me siguen en Instagram arroba Héctor locutor ok manden en privado sus historias yo la leo contame desde donde nos escuchas arroba Héctor locutor ok seguime en Instagram si todavía no me seguís seguime ahora arroba Héctor locutor ok mandame un mensaje privado o mandame por privado tu teléfono y te llamamos nosotros te ponemos al aire y contás tu historia paranormal seguime ahora en Instagram arroba Héctor locutor ok ya volvemos estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101 5 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy tus historias en el aire hola Héctor buenas noches te quería contar una historia hace un par de años atrás fui a cuidar a mi papá a la clínica de Calchaquí en Quilmes Calchaquí la Madrid por eso de las 2 de la mañana mi papá y el compañero yo durmiendo en la punta de la cama en una reposera mi papá y el compañero gritando gritando que pasó le digo vimos la parca me sale me doy vuelta y se estaba yendo de la puerta sale por la puerta una parca todo vestida de negro ojos rojos me había más de 2 metros se tuvo que agachar para pasar la puerta salió afuera del pasillo no había nadie se fumó yo la vi que salió y cuando salió al pasillo se fumó nada esa te dejo esa historia paranormal beso la radio está muy buena hashtag de 2024 pop radio hola yo soy Loli tengo 22 años y vengo a contar lo que me pasó el martes junto a mis amigas Ana Carmen y Jacinta todavía como que me cuesta hablar porque a mí estas cosas me rellegan porque yo soy cristiana y yo no creo en el más allá o en las criaturas mitológicas o en los espíritus porque yo soy cristiana entonces yo no creo en esas cosas y cuando me pasan me reimpactan y me perturban esto pasó el martes en Manzanares en el campo de Ana la verdad es que ella tiene una casa muy humilde y está rodeada de bosque ella tiene una tradición familiar que salen a casa alrededor de las 12 así que nada me tocó ir fui junto a a Jacinta y a Carmen y fue adelante fue Ana y nos iba guiando luego de 20 de 20 y pico minutos de caminata yo escucho un grito de Ana y hasta hoy ese grito me queda en la cabeza porque fue el grito que me paralizó que me cambió la vida por completo yo escucho el grito de Ana y automáticamente me doy la vuelta veo una criatura de 3 metros y pico lleno de pelos estaba parando dos patas pero automáticamente se para en 4 me da vuelta y le veo el hocico le veo el hocico las orejas puntiagudas los ojos rojos la verdad que yo en ese momento no sabía qué hacer yo escuchaba los gritos de Ana yo estaba paralizada sentía a Carmela tocándome y a Jacinta llorando al lado yo automáticamente me caigo la última imagen que me aparece es ese hombre lobo porque todas mis amigas y yo curamos ver un hombre lobo era un hombre lobo y nadie me cree yo lo sé y yo lo sé yo sé que es un hombre lobo y nadie me cree yo lo sé luego de que me desmayé o que o que cerré los ojos por última vez no me acuerdo de nada solo me acuerdo de haberme levantado y estar rodeada de patrullas y ambulancias y a Jacinta al lado sin una pierna yo no sé qué pasó yo no sé que era esa cosa pero sé que no era un lobo que era un hombre lobo yo lo sé y la verdad es que me perturba esa imagen y esa imagen de Jacinta sin una pierna me perturba yo vivo aislada desde el martes que estoy aislada en mi casa que no quiero ver la realidad y yo no quiero ver las cosas que en serio pasan porque ya no le creo al mundo ya no le creo a la existencia espero que ustedes me puedan ayudar a darme un consejo o hacer algo porque yo estoy negada a salir de mi casa y ver la realidad porque la realidad es lo que nosotros pensamos lo que nosotros vemos no lo que dice la tele no lo que dicen los oficieros con esta nota me despido Deme una más Hola Héctor bueno te cuento una historia que le pasó a mi tío en una obra en construcción él estaba trabajando en el segundo piso de una casa y bueno sé que escuché unos nenes jugando también está a jugar abajo unos nenitos entonces llegó un momento que dijo bueno ahora bajo la escalera rápido y lo asusto a los nenes cuando pasen por ahí bueno cuando pasaron por ahí abajo en la escalera donde estaba laburando él baja y pega un grito así para asustarlo y no había nadie después le contó a los compañeros de la obra que bueno al otro día porque siempre se iban temprano ellos y él se había quedado justo hasta tarde laburando le dijeron no nosotros no vamos temprano porque acá murieron unos nenes ahogados y a la noche se ven cosas bueno eso gracias muy bueno la radio subí el volumen porque hay más historias hola Héctor soy Adrián te comento lo que me pasó a mi en Rosario es un pueblito con el Domínguez hay una cuadra que está prohibida está prohibida porque cuando vos pasas por ahí te tiran piedras de un lado que es todo como un zanjón todo un humedal imposible que una persona ahí parada me entienden en medio del campo pueda haberla harto hay vibra y de todo es imposible que una persona esté ahí para poder tirar piedras y si no le da bola se caen ramas de los árboles sobre uno o sobre lo que estás en lo que te estás transportando yo no lo sabía yo estaba con mi pareja viviendo en ese lugar la madre de mi hijo entonces yo me metí con la bicicleta y me empezaron a tirar piedras de posta es así de verdad no importa quien sea te tiran piedras te tiran piedras unas piedras negras bien lisas redondas no sé cómo hacen pero la tienen reclara con tema las piedras y son rápidas veloces y golpean y pegaron en mi bicicleta imaginate que me dobló el manurio y casi me caigo no me caí entonces en ese momento al costado así de la calle esa había un zanjón así entre medio no del lado que vienen las piedras las piedras vienen del lado izquierdo y del lado derecho había un hombre todo canoso tanto la barba como el pelo así como papá noel y los ojos celestes de piel blanca alto ponerle como un metro noventa dos metros también te digo muy alto el hombre estaba cortando leña con un hacha entonces agarro y el hombre me dice eh aucho ayer o me no tenés que andar por acá porque te van a tirar piedras te van a caer las ramas de árboles encima viste a todo esto que te estoy contando es un pueblito con el domingue que debe tener tres cuadras de ancho por cinco de largo viste bueno habla este hombre yo le digo pero ¿por qué? si a mí me tengo piedras y si también agarré le revolví la piedra y me puse a insultar que si yo no, no son las almas los indios me dice porque acá pasó San Martín me empezó a comentar una historia viste así que pasó San Martín va a estar un montón de indios y si venís más tarde vas a encontrar viste vas a ver hace un árbol colgado como si fuera indio así viste así que qué sé yo algo así esas cosas de esa época yo no voy a venir más tarde le digo viste y agarra y el hombre me dice vaya vaya vuelva por donde usted vino y gente de campo viste vaya vaya por donde usted vino y no se mete acá porque lo van haciendo la veo a mi expareja la madre de mi hijo que me está esperando en la entrada de la calle porque vos para seguir el pueblo de esa esquina donde yo me metí en esa esquina que yo me metí es para salir a la ruta no me acuerdo cómo se llama la ruta ni qué número es pero viene de allá de Rosario te lleva para Rosario directo son dos kilómetros más o menos que tenés que caminar pero por ese camino acortás viste pero bueno el punto de cuando salgo ella está ahí me dice ¿cómo te metiste ahí? no yo me metí ahí porque me fui a fumar viste como un pueblo no quiero que me vean cuando le cuento de que entonces un hombre o canos o celeste así todo como le conté esa persona no existe en el pueblo no existe no existe esa persona en el pueblo se me erizó la piel y es verdad yo viví tres meses en ese lugar después ese día yo hacía una semana que vivía ahí tres días y ahí me di cuenta que tenía razón ese hombre nunca existió ahí y después lo volví a ver de nuevo parado viste cuando yo me voy a sentarme en la esquina esa a fumar ese hombre todo canoso así estaba parado en la calle con el hacha en la mano me miraba no era nada malo porque no me estaba ofendiendo y nada es más me avivó pero yo me tenía que volver pero yo no me quise ni acercar a preguntarle quién es ni nada y estaba con el hacha en la mano bueno esa es mi historia Héctor dale un placer gracias la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 10 de la noche con 14 minutos estamos en vivo en la noche paranormal para salir al aire 4 535 4204 4 535 4204 el directo de la pop o escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 antes de presentar a la invitada ¿tuviste alguna vez parálisis de sueño mona esto de estar en la cama no poder moverte y ver experiencias y tener experiencias sobrenaturales? yo no tuve pero una amiga muy cercana me dijo que se desesperaba porque ella veía una especie de sombra pero la veía como proyectada en el techo de su cuarto y la sensación es querer levantarse y no poder querer levantarse y no poder o sea es como esclavizada en la cama como prisionera totalmente de rehén de esa entidad totalmente y que lo o sea que lo vea esta sombra hacia el techo y no se vaya y abra los ojos y dice estoy soñando no está ahí está ahí claro y es como estar atrapada y quedarse inmovilizada en el cuarto hoy vino a visitarnos Azul Birenbaum que va a estar participando mañana y el viernes del programa con esas leyendas por el mundo pero le hago la misma pregunta ¿parálisis del sueño alguna vez sufriste? sí y es horrible para todas las personas que la hemos sufrido es realmente algo muy 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 feo de atravesar me pasaba mucho de chica yo pensé que eran así las pesadillas porque siempre que tenía una pesadilla tenía parálisis veía claramente al monstruo en la habitación o a presencias que me daban muchísimo miedo y yo no podía moverme y no podía gritar la sensación cuando sos muy chiquita y crees y no podés y la realidad se te mezcla con el sueño con la pesadilla ves a tu habitación y ves al mismo tiempo al monstruo ahí parado a punto de atacarte y vos no podés estás absolutamente indefensa por suerte con el tiempo eso se fue modificando cómo saber si lo que viviste forma parte de tu mente a nivel psicológico o neurológico o forma parte de alguna entidad paranormal que ciertamente está en tu habitación vamos a charlar con ella que la tiene clara porque además tuve la oportunidad de conocerla personalmente el viernes en un proyecto desde el cual no les puedo contar nada todavía pero ella es tarotista y especialista en limpiezas energéticas y kármicas es reconocida porque es la tarotista de los famosos está con Carmen Barbier en su programa mañanísima es Fabiana Akin que además es medium y está en vivo Fabiana ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches hola Héctor hola Mona y a todos los docentes ¿qué tal Fabi? ¿cómo estás? bienvenida acá te saludamos con Azul también que está invitada a la mesa de la noche paranormal y con un montón de gente del otro lado Fabiana pero te está escuchando te está escuchando obvio bueno a vos te recontra conocen porque estás en todos lados pero como lo fuerte ahora es estar con Carmen ¿no? bueno lo fuerte es estar con Carmen bueno también trabajé con Chiche Heblum y sí la verdad que si la gente lo más lindo que te lleva de todo esto es que la gente te quiera y por sobre todas las cosas el amor y bueno y estaba escuchando acá muy atentamente lo que es la parálisis del sueño y la verdad que coincido con creo que era Mona la que hablaba es muy fuerte lo que pasa a veces este síndrome también es conocido como síndrome de la vieja bruja suena fuerte pero es muy real independientemente de la explicación médica o la teoría paranormal sí que da estos fenómenos afecta a las personas con experiencias muy aterradoras que no hay que tener miedo pero hay gente que sí no tiene miedo te puedo preguntar antes de la explicación te podemos pedir porque vos tenés mucha experiencia en esto y escuchaste a mucha gente nos contás alguna experiencia no sé si querés en primera persona o de algún consultante de lo que vivió en esa parálisis de sueño mira fue algo muy fuerte hay una persona que también viene acá a la consulta que tuvo algo muy específico iba caminando por la calle 12 de la noche no había nadie esto fue en Mar Viajó en la costa cuando el barrio San Rafael que lo puedo nombrar no había nada no sé si ustedes recuerdan que había muchos terrenos baldíos bueno en esa época esa persona caminaba era adolescente caminaba por ahí con otro grupo más no estaba sola y de repente se le acerca una entidad pero una entidad que no la veía nadie solamente esa persona la veía esa entidad era como que miraba para abajo estaba vestida todo de oscuro y de repente la empezó a agarrar y ella sentía a esta persona que la agarraba y la llevaba la tiraba la tiraba para el lado del terreno baldío bueno de repente esta persona se quedó paralizada estaba en vivo paralizada los mismos los mismos chicos el grupo que estaba ahí la miraba porque había de todo el grupo una persona con ella que vio lo mismo no se le veía la cara esta entidad estaba totalmente oscura esta entidad pero era algo que tenía todo entumecido los dedos no podía ni moverse estaba paralizada y esto fue en vivo fue algo terrible que estaba caminando y de repente quedó así como simuladamente en fría lo que contás es primero para mi nuevo porque rompe el esquema de que la parálisis se da en la cama en la habitación totalmente esto es algo muy muy frecuente Héctor que está pasando inclusive tengo otro caso que esto fue en primera persona esto me pasó a mí y no una vez a mí me pasa siempre perdona antes que lo cuentes antes de que lo cuentes porque vos el otro día me lo dijiste también que a vos te pasa siempre a vos te pasa más que a otra persona por el hecho de que vos estás en contacto todo el tiempo con estas energías cuando tenés consultantes digo vos estás más receptivo terminás siendo una víctima de estos eventos por tu trabajo mirá yo soy muy perceptiva y receptiva por el tema del trabajo como yo al ser medio canalizo seres queridos que me bajan solo por ahí viene una persona a mi lugar a mi estudio y de repente esa persona yo siento esa angustia y me baja solo y le voy diciendo voy transmitiendo ese ser querido palabras que ni yo sé que por ahí después yo me olvido porque canalizo en el momento entonces todo eso lo voy lo percibo y todo eso se ve que de alguna manera me va marcando obviamente que después me tengo que limpiar Héctor porque imagínate como quedo entonces es así es así es muy fuerte chicos contar esto y bueno y una noche me duermo como tantas noches estoy dormida y vieron cuando estás dormida pero estás entredormitando y yo me quise dar vuelta y no me dejaban dar vuelta no me dejaban me tenían como había una persona arriba mío oscura una sombra oscura pero con una fuerza que no era una fuerza terrenal era una fuerza del más allá una fuerza muy fuerte totalmente sobrenatural me tenía agarrada los brazos me tenía agarrada las piernas las rodillas no las podía ni flexionar y yo a todo esto quería mover de alguna manera a mi esposo que estaba del lado mío del lado izquierdo que desesperación Dios mío no no terrible chicos es terrible contarlo y otra cosa vivirlo pero ya estoy a acostumbrarla ya me acostumbré lo tocaba lo quería tocar y tenía los dedos totalmente endurecidos y entumecidos para quien vos perdóname vos o tu marido ah yo mi marido no lo podía no lo podía tocar para decirle moveme hací algo porque era algo que impresionante los ojos sentía como que los tenía cocidos pero tal cual no los podía abrir es muy fuerte no sentí miedo no porque el miedo te paraliza yo a pesar de que estaba paralizada por esta fuerza no sentí miedo pero si lo primero que me vino a la mente por eso siempre digo Héctor lo que uno crea en lo que la fe que uno tenga hay que hacerlo con fe lo primero que se me vino al aire en la mente fue el Padre Nuestro y dije conmigo no van a poder empecé a rezar con fuerza y dije conmigo no van a poder y ahí mi marido dice mi marido me cuenta que se dio cuenta que yo lo quería mover pero claro él tenía el miedo de despertarme claro mis ojos estaban blancos no era yo era totalmente era otra persona estabas ida Fabi estaba en otra sí estaba ida totalmente ida en otra dimensión estaba en trance suelo entrar en trance muy seguido bueno fui al médico mi hija que es profesional me dijo mamá anda al cardiólogo fui al cardiólogo fui al clínico me hicieron de todo y no me encontraron por suerte absolutamente nada pero mira que mira que interesante lo que cuenta Fabiana Akin que es medium dice primero la hija dice primero al médico el consejo que damos siempre en el aire primero el médico al psicólogo y cuando la medicina no tiene respuestas ahí aparece el mundo espiritual totalmente totalmente el mundo espiritual existe por eso yo siempre digo que hay que pensar en positivo decretar siempre siempre por más que te vengan cosas en la vida están los obstáculos y bienvenidos los obstáculos porque de los obstáculos aprendemos uno aprende pero está bueno siempre decretar en positivo y tener pensamientos buenos porque cuando te vienen estas cosas pueden ser cosas oscuras pero también pueden venir cosas de luz claro claro en ese trance escúchame Fabiana aquí está Azul Birenbaum que también te quiere preguntar algo Fabiana que me pregunte hola estoy atónita que tal buenas noches con la experiencia que contaste muy fuerte sumamente intensa y lo primero que se me viene a la cabeza en una situación así es ¿hay posibilidades de que una persona pueda llegar a morir en una parálisis del sueño? ¿hay riesgo? bueno mira hay posibilidades siempre digo que los profesionales en esto quizás saben más que uno yo desde mi lado humilde desde mi lado esotérico desde mi lado de medium te puedo decir que sí porque te puede agarrar un infarto te puede agarrar de un temor claro de un temor de un miedo tan intenso porque no sos vos entrás en otra conciencia en otra conciencia totalmente muy fuerte y hay dimensiones entonces en una habitación por lo general 12 de la noche 3 de la mañana son horarios que también lo debo mencionar que hacen trabajo entonces es muy muy importante estar elevado y pensar y decretar en positivo porque si en una pesadilla vamos a ponerle que no es una pesadilla es algo real te puede pasar que sí te puede pasar un infarto vos fíjate mi hija lo primero que dijo mamá al cardiólogo claro porque ella pensó al nivel profesional pensó no a lo mejor le hizo agarrar un infarto lo que dice lo que dice Fabiana es algo a ver que nos pasa cuando soñamos cuando vos te despertás sobresaltado una pesadilla te tocas el corazón y te late como si de verdad la historia que estabas soñando hubiera pasado en la vida real o sea el cerebro no detecta que es un sueño una parálisis o sea el cambio físico fisiológico bioquímico que ocurre en otro cuerpo es real o sea el corazón empieza a bombear más fuerte y te puede dar un infarto en serio te puede dar un infarto y después me pasó algo lindo también una época a mí me iban a operar me había agarrado lo cuento al aire me había agarrado pancreatitis que el 2% 3% se salva la pancreatitis ustedes saben que es muy muy grave bueno vino a causa de cálculos en la vesícula un calculito se fue para el lado del páncreas lo lastimó yo estuve muy mal muy mal me tuvieron que operar esto fue ya y fue en el 2011 bueno me operan cuando me están por operar la noche anterior que me preparan y todo yo soy muy creyente siempre creo en Los Ángeles de hecho siempre trabajo con Los Ángeles y mi ángel principal es mi abuela y mi tía que son mis ángeles que no están terrenal pero están espiritual y les puedo asegurar esa noche yo gritaba de dolor bueno me empezaron a canalizar las venas me dieron muchos medicamentos mucha medicación y me duermo y dormida que fue algo real veo a mi abuela y a mi tía vestida de blanco que con el dedo pulgar me hacían que iba a estar todo ok y eran estaban vestidas de blanco en la misma cocina de mi abuela llena de flores blancas y yo sentí ese perfume al otro día me operan y salió todo más que bien eso es algo también lindo porque es la luz que viene a vos la presencia eso está buenísimo la presencia de los seres queridos también es lindo contarle a los oyentes Fabi si hay muchas experiencias que nos cuentan con Héctor el programa que auditivamente los escuchan o te llega una frase un comentario de un ser querido que no está y vos lo asociás a esa persona o un aroma un perfume reconocible como te pasó a vos en el caso del trance que podés tener también pueden bajar entidades ya sean negativas o de seres queridos tuyos tengo algo más para agregar a la pregunta de la mona le quiero agregar algo más porque primero que responda vos lo que quieras Fabiana sobre los seres queridos pero esto de bajar entidades porque yo escuché acá en el programa gente que me ha contado que tuvo una parálisis de sueño que apareció una entidad oscura que la persona salió de la parálisis pero que la entidad se quedó de este lado que se quedó en la casa esa entidad terrible que pregunta esto que está contando esto que si vos sabés que yo escuché perdón ese caso lo escuché en la emisora de ustedes y es real porque pasan estas cosas punto uno cuando uno por ejemplo en mi caso voy a poner mi caso pero yo sé que hay muchos que tienen que son medios cuando vos te bajan estas entidades hay que primero algo muy importante antes de bajar cuando viene una persona a tu lugar tenés que meditar meditar mucho ¿por qué? porque te estás limpiando estás limpiando tu mente tu alma entonces no se carga de larvas que las larvas son los parásitos energéticos entonces vos tenés el alma limpia purificada y de esa manera vos vas a saber qué entidades van a bajar es simple van a bajar entidades que tengan que bajar y cuando vos ves que quiere venir un ser oscuro ahí ya consciente lo bloqueas le pones un bloqueo no es fácil ¿cómo bloqueas eso? con la mente la mente chicos es poderosa con la mente se puede no sé hacer los mejores trabajos para el bien y los peores para el mal por supuesto que yo me considero con humildad una persona de luz y siempre voy a manejar la energía desde la luz entonces por eso me cuido mucho al no bajar entidades oscuras porque se quedan en tu casa y después no las podés sacar más es cierto lo que cuenta Fabiana Fabiana fue un gusto charlar con vos seguramente lo vamos a repetir muchas historias tiene en primera persona y además trabaja de esto ¿cómo hacen para encontrarte a vos para conectarse con vos Fabiana? bueno la gente que está del otro lado les quiero mandar un beso enorme y es fácil por whatsapp el número es 11 6251 7440 11 6251 7440 y mi whatsapp que es perdón ese es mi whatsapp mi instagram es akinf con minúscula ahí pueden hacer todas las preguntas que deseen que yo respondo a todo el mundo vamos a repetir el instagram para arroba akin y la letra f de fiesta akinf arroba akinf bien ahí te encuentran con minúscula ahí me van a encontrar y un whatsapp que es 11 6251 7440 y bueno y todos los días estoy en mañanísima ay te vemos con carmen mandale un beso a carmen barbieri que yo fui locutor de su programa también en américa además de intrusos fui locutor de muchas personalidades carmen que tiene muchas historias paranormales místicas muchísimas cuando vas al programa de carmen mañana vas mañana mañana con carmen les voy a decir le decís que estuviste en la noche paranormal con héctor rossi que se acuerda de mi porque yo fui su locutor en dale no me acuerdo en movete con carmen no me acuerdo como se llamaba el programa pero fui su locutor en movete si en movete con carmen o en movete con georgina con las dos estuve yo con las dos con las dos no sabes como se llamaba dale georgina el programa dale no dale georgina no para se llamaba el diario de carmen el diario de carmen el diario de carmen y movete con georgina y movete con georgina bueno decíle algo le conté a carmen bueno decíle que estuviste hoy si se anima a salir al aire acá en la pop pregúntale dale dale mañana hablo con carmen es más te lo propongo te lo propongo así que la próxima salida sea carmen vos y nosotros todos conectados me encanta me encanta así será voy a hablar con carmen mañana dale fabiana te mandamos un beso un beso fabi cariños mucha luz mucha luz para todos gracias te aplauso para fabiana aquí en vivo chau chau en la noche paranormal bueno chicas azul gracias por venir mañana tenés que venir fuerte aquí estaré fuerte intensa realmente muchísima información la que nos dejó fabi te esperamos para mañana que traes mañana mañana leyendas paranormales y leyendas urbanas de nueva zelanda de nueva zelanda muy buena con la mona en vivo pero llegó el momento de la historia central todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en numeral de 20 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todos los programas de la noche paranormal los podés escuchar en mi canal de youtube en héctor locutor héctor locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube y haces maratón de la noche paranormal en héctor locutor mi canal de youtube suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de amor más allá de la tumba en primera persona persona por favor me gustaría que esta historia se mantuviera en el anonimato soy de la provincia de buenos aires y esto me sucedió durante la década de los 80 en aquel entonces yo tenía una novia el amor de mi vida ella trabajaba como recepcionista en un hotel y yo tenía un puesto en el mercado central éramos de mundos distintos pero el flechazo fue inmediato aquello fue tan fugaz y apasionado que los seis meses que pasamos juntos parecieron semanas hubiésemos seguido hasta hoy día quizás habríamos formado una familia si la muerte no se la hubiese llevado de manera brusca me vinieron a dar el aviso una mañana yo estaba cargando un cajón de frutas que fue a parar al piso cuando vinieron a decirme que ella había tenido un accidente mortal estaba en shock me fui a la parte de atrás a llorar intentando asimilar toda la información la había visto la noche anterior y en pocas horas debía ir a verla en un féretro un tipo que trabajaba conmigo me pidió permiso para entrar él había oído todo me convidó un pucho mientras me decía ni más sentidos pésame compadre yo fui testigo del amor de ustedes dos yo puedo ayudarlo con su dolor pero debe darme una respuesta en este momento este tipo me dijo algo escalofriante tenía un pariente brasilero que laburaba en la casa velatoria él podía hacer algo para unir el alma de mi amada conmigo yo estaba desesperado le dije que sí solo deseaba dejar de sentir ese inmenso dolor unos días después del entierro ese mismo compañero me llamó en privado me entregó un pequeño monigote de tela sin cara y con un mechón de cabello rubio que reconocí al instante al tomarlo sentí como si ella me estuviese abrazando lloré y le di las gracias pero muy serio me dijo esto no se lo cuenta a nadie no va a querer magia vudú en su venganza si siente deseos puede agregar otro objeto de ella a la muñeca pero no se lo recomiendo guardé aquello en un cajón me sentía realmente bien pero a los pocos meses todo eso se fue diluyendo la sensación de calma pasó a ser de soledad acariciaba ese mechón recordándola me acordé que me habían dicho que podía agregarle algo más ella había dejado un pañuelo en mi casa en el cual quedaban ligeros vestigios de su perfume enrollé aquello en el cuello del muñeco esa misma noche escuché pasos fuera de mi habitación la puerta se abrió sola una sensación cálida me envolvió todo el cuerpo y me quedé profundamente dormido esto se repitió durante varias noches inclusive hay un momento donde ella hizo una macabra escena de celos yo quería deshacerme de algunas cosas en mi departamento para hacer espacio una vecina nueva se había mudado enfrente saqué un espejo que ya no usaba lo dejé en mi living y la llamé para ver si le servía ella entró agarró el espejo me dio las gracias y me dijo que podíamos comer algún día fue tan solo durante un segundo que se me pasó por la mente la idea de que pudiese pasar algo con ella solo bastó eso el espejo se partió de la nada provocándole un corte en el brazo a la vecina tuve que asistirla de urgencia y llevarla a que la suturen esa semana ella estuvo muy enojada golpeaba las ventanas arañaba las puertas y tiraba cuadros o sillas el clima en mi casa también era frío y siniestro quise hacer algo para calmarla entonces recurrí nuevamente al muñeco vudú esta vez le puse un collar que era de ella eso la calmó sumado al calor ahora también comencé a sentir susurros en mi oído como una brisa cálida no eran palabras que yo pudiese entender era un lenguaje de los muertos no tardé mucho tiempo en volver a sentirme solo yo deseaba oír su voz sentir su cuerpo me obsesioné con aquel muñeco lo llevaba a todos lados en una mochila si no lo tenía cerca me sentía morir a veces lo escondía entre mis ropas por ejemplo una vez en la que salía a un bar con mis amigos uno de ellos me ofreció presentarme chicas pero yo me negué rotundamente a medida que las horas iban pasando yo miraba a las parejas y me sentía miserable solo la bebida me jugó una mala pasada esa noche tuve una idea macabra la noche siguiente se cumpliría un año y medio del fallecimiento de mi amada junté herramientas y a la madrugada fui hasta el cementerio con mucho cuidado entré sin que me vieran ella estaba en un panteón familiar forcé la puerta fui hasta su ataúd con mucho cuidado lo fui abriendo no quise ver cómo estaba pero mientras iba tanteando con mi mano pude sentir vestigios de carne muerta finalmente llegué con mi mano hasta la zona deseada su boca esa que tantos besos me había dado saqué uno de sus dientes lo guardé en mi bolsillo cerré todo y luego salí del lugar al llegar a mi casa descosí el muñeco y puse dentro el diente luego lo volví a remendar esa misma noche me despertó su voz en mis oídos voy a venir por vos al principio lloré de alegría al oírla pero con el correr de las horas me di cuenta de que lo que había hecho era terrible ella estaba pudriéndose en un cajón ¿cómo iba a venir a buscarme? durante semanas dejé de sentirla finalmente una noche en la que hacía mucho frío ella vino primero escuché golpes en la puerta de mi casa aquello duró toda la madrugada por la mañana vi que en la entrada había tierra y un olor nauseamundo también me llamó el padre de ella te quiero informar encontraron abierto el cajón habrá sido algún degenerado el cuerpo no está profanado parece que le falta un diente no más pero me dijeron que pudo haberse caído solo aquello de los golpes en la puerta se repetía constantemente pensé que si dejaba con llave la puerta iba a estar bien pero entonces una noche sentí como una de las ventanas se abría yo vivía en planta baja escuché pasos en la oscuridad me levanté y salí corriendo de la casa pasé dando vueltas hasta el amanecer cuando regresé había de nuevo ese olor nauseabundo una noche tuve tanto miedo que no pude moverme ella entró no quise verla cerré los ojos los pasos sonaban con un sonido acuoso de carne descompuesta un olor fétido me quemó la nariz ella fue acercándose no puedo describir aquel frío cuando sus dedos me acariciaban el brazo es un frío que llega hasta lo más profundo del alma un frío de muerte se quedó allí parada sin hacer nada más luego la escuché irse aquella experiencia fue suficiente volví a meterme al cementerio y quise dejar el hueso en su tumba pero estaba en un estado de nerviosismo tal tan desesperado que no recordaba cuál era el cajón terminé tirando dos cajones al piso las tapas se abrieron y dos cuerpos fueron a parar allí escuché la voz del guardia salí corriendo y pese uno de los cadáveres aplastando su cabeza mi pie se llenó de inmundicia quise huir pero no llegué lejos el vigilante me cercó el paso apuntándome con una pistola quédese donde está así que usted era el enfermo que abría los cajones no quise contar el trasfondo de mi historia me condenaron a un año de prisión por profanar sarcófagos pero eso no es lo peor mi amada dejó de aparecer el fantasma de aquel cadáver al que le reventé la cabeza me persiguió durante muchos años en el penal lo veía al otro lado de las rejas un viejo de traje negro calvo de rostro furioso y dientes apretados que me señalaba con el dedo no la pasé mejor cuando me dieron la libertad el viejo me atacaba por las noches intentaba estrangularme intenté suicidarme varias veces pero finalmente encontré refugio en la iglesia confesé mis pecados y ellos me ayudaron para que el fantasma se alejara hoy en día tengo más respeto por los muertos pero sigo temiendo cuando veo la posibilidad de tener pareja es que a veces el amor dura poco otras veces toda la vida y en ocasiones está este amor más allá de la tumba esta historia es real Héctor Rossi en la Pop 101.5 ¿Qué tal? Buenas noches ¿Quién habla por teléfono? Hola ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas? Sí, ¿qué tal? Carolina mi nombre Hola Carolina bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia Sí, espera que pongo Baja la radio Baja la radio Baja la radio y escúchame por el teléfono loco La hacen enojar a esta mujer por favor Perdón Ahí está No, la historia es no quiero dar lugares ni nombres ni nada porque es una casa muy conocida de la zona por donde yo vivo del conurbano y bueno ahí vivían los abuelos de una amiga mía de la infancia hace 40, 50 años en realidad más como 80 años y cuando falleció el abuelo que tenía un carácter bastante complicado como que dijo que nunca iba a vivir nadie feliz ahí nadie tranquilo que era su casa y no quería que nunca nadie vivía ahí como si hubiera echado una maldición Sí, dijo así siempre lo decía porque tenía un carácter muy muy complicado y bueno la cuestión es que él falleció se vendió la casa era una casa muy muy grande de un pueblo de las primeras casas del pueblo y vivieron muchas familias la refaccionaron vivieron una pareja de doctores después una pareja conocidos amigos y bueno todos fueron desgracias la pareja de médicos tuvo muchos muchos problemas quedaron la bancarrota se fueron esta otra pareja de familia amigos también ella le agarró una amnesia de repente un día en la calle después el hijo falleció en un accidente de tránsito después la mujer falleció de cáncer después se mudó otra familia y lo mismo todas desgracias lo que estás contando es terrible si falleció un nene por meningitis después el padre por muerte súbita cosas así terribles una tras otra todas las cuatro o cinco familias que vivieron ahí bueno cosas terribles y bueno eso no se sabe de mucha casualidad como si hubiera echado una maldición evidentemente algo dejó en esa casa no sé si este hombre se hicieron un trabajo pero evidentemente hay una mala energía esa casa fue vendida cada tantos años una vez tras otra y fueron tragedias todas las familias pero tragedias terribles de muertes de enfermedades crónicas de accidentes en la misma casa inclusive muchas muertes en la casa de tránsito y bueno muy muy loco yo nunca fui a creer mucho en estas cosas pero bueno ahora que los escucho hace un tiempo estoy este estoy bueno viéndolo de otra de otra manera claro primero gracias por contar la historia después dejame preguntarte cómo nos descubriste la verdad que viniendo de capital a veces trabajo esta tarde y venía siempre a las 8 o 9 y un día de casualidad pues siempre escucho a la mañana a la negra y estaba la radio y bueno me daba un poco de miedo porque venía a salir del auto de noche era una historia un poco pero bueno y a partir de ahí la verdad que todos los días los estoy escuchando así que es la primera vez que llamo y bueno que bueno bueno che te agradezco tengo varias historias más dale te esperamos te esperamos otras noches te mando un beso dale un beso grande gracias saludos a todos gracias chau chau 11 27 84 1073 quien habla en vivo por teléfono hola si buenas noches hola como te llamas Aníbal Aníbal bienvenido Aníbal te escuchamos soy de Morón es una historia cuando yo era chico el año 67 yo nací en el 63 ajá mi hermano era un año y medio mayor que yo ya falleció mi hermano estaba en la ventana el lí me andaba a la calle mi mamá estaba planchado no sé qué estaba haciendo y escuché que uno dice chau no no Juan el nono que pasó por la por el frente no dice nada mi mamá al rato de vuelta chau no no Juan aquí saluda pasó el nono de nuevo le dice mi hermano y ese día mi nono lo estaban operando de páncreas están haciendo un experimento para que se pudieran trasplantar el páncreas porque no se usaban en esa época los trastantes están haciendo un injerto raro y falleció ese día mi nono que bárbaro que fue una premonición que locura che un abrazo gracias por contarlo un abrazo hasta luego chau chau bajen la radio cuando lo llamo pasa esto que pasó recién me escucho yo ahí repetido y queda medio molesto no les entendemos bien la historia hola Héctor buenas noches mi nombre es Guillermo chofer de camión y quería contarte bueno los camioneros vivimos muchas cosas cuando viajamos de noche mayormente vemos cosas que por ahí no damos crédito a lo que vemos pero justo ahora me estaba acordando de una vez que iba eran como las 3 de la mañana iba de arrecifes a salto a cargar y había mucha niebla por esa ruta no iba prestando atención porque quería llegar porque tenía que cargar temprano y bueno veo un entre la niebla así veo un bulto así a lo lejos una sombra cada vez que me iba acercando iba focalizando más mi vista y veo veo miro miro una señora en bicicleta una hermosa mujer hermosa mujer en bicicleta y con que es lo que me bueno me llamó la atención a la vez me asustó como con un desavillé transparente algo blanco así transparente del susto bueno volanté digo no no puede ser no puede ser digo con sueño no iba así que volanté esquivo y miro por el espejo retrovisor a ver si lo veía veía de vuelta a ver aquí quien era que a esa hora andaba en bicicleta y con una ropa así de transparencia y bueno y cuando miro para atrás es como que se perdió entre la niebla como había mucha niebla miro para atrás y no no vi nada no la vi más historias reales contadas en primera persona la noche paranormal recién empezamos para hablar en vivo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia mandamela al whatsapp 11 27 84 10 73 la palabra vivo al 11 27 84 10 73 pueden mandarte a mí en un audio relatando su experiencia paranormal al mismo whatsapp o escriben su historia y con la mona la leemos al aire en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio me encantaría verlos también quien me manda un video a ver como están viviendo este ritual como empezó el ritual 11 27 84 10 73 este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube héctor locutor buscame en youtube héctor locutor apretá el botón de suscripción y empezá a seguirme ahí es gratis quien habla en vivo hola buenas noches hola héctor querido como te va manuel hola manuel bienvenido te escuchamos bueno héctor voy a resumir todo esto es en primera persona y lo voy a resumir un poco porque es larga la historia bueno en primera persona lo viví el tema es así en el año 88 yo tenía 11 años y bueno vivíamos en la casa quinta yo hijo único papá y mamá bueno y a media cuadra justo vinieron unos vecinos nuevos a vivir a alquilar una casa ella era judía tenía 35 años muy linda mujer ojos verdes rubia y el marido era morocho entrerriano bueno en fin y jonathan tenía un hijo que tenía un año y medio recién jonathan bueno todo comienza bueno mamá cantó a esas madres de antes que tenían mucha fe bueno en fin y bueno comienza un día en el colegio y se empezó a ser amiga de mamá pasaba y la saludaba hola maría como anda buenas tardes se saludaban bueno en fin y un día pasó y dice bueno maría dice por qué no lo le hice a fito que me decían fito cuando yo era chico venga la tarde que venga a la casa tomó unos mates yo le preparo una leche no sé qué bueno en fin entonces empieza toda la historia mamá hace una amistad y de repente un día y se levanta del living sale para afuera a la puerta de la calle y le dice mi mamá Andrea ¿qué te pasa? Andrea Rupaulina no me olvidé nunca el nombre es un caso muy grande que pasó acá en San Justo y bueno nada entonces dice Andrea ¿estás bien? sí, sí María pero tocaron timbre pero el timbre no sonó eso eran las primeras cositas ¿no? bueno así pasó seis, siete veces al mes más o menos que ya había una amistad más o menos formadita ya todo bien le dice le dice a mi mamá voy para allá que te lo otro a la noche un rato no sé si se iba a hacer una comida no sé qué y bueno se desmayaba capaz que estaba comiendo o lo que sea y tenía a su hijo chiquitito robicito Jonathan me acuerdo se desmayó ¿viste? así un montón de veces seguida y qué raro bueno mi vieja la llevó al médico esas madres antes que te ayudaban ¿viste? que te aconsejaban y uno dice ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿no? que yo viví esta experiencia está el que no cree y el que cree existe el bien y existe el mal claro y creo que en un programa lo dijiste o hace poquito dijiste que no estamos preparados para ver esto y nadie lo cree y yo esto que estoy hablando esto que estoy hablando con vos y que lo estoy volcando con vos no lo puedo hablar hace años que no lo hablo esto he hablado con curas bueno en fin me crié con los eglesianos en fin tengo una doctrina pero nunca pensé que me iba a pasar a mí yo de chiquito iba a la iglesia bueno en fin la llevan al médico che le hacen todo el estudio no le sale nada bueno entonces pasan a los dos meses ponele y solo le dice un día el marido carles hola con usted buena tarde te estamos perdiendo loco se cortó no me muero para que se entrecortó repetime lo último entonces pasa ahí me escuchas bien si ahora si estoy en el quincho de casa en el fondo y me dice le dice María le tengo que decir la verdad yo cuando la conocí hace cuatro años a Andrea Andrea estaba en Quimbanda y yo la saqué de ahí que esto que lo otro y bueno parece que la May tengo entendido porque después fui a un par de brujos no sé qué y parece que el pai quería tener algo con ella y la May se enteró bueno toda una historia empieza empiezan mi mamá siempre decía al fulano a Satanás al diablo a Mandinga a Lucifer como quieras llamarlo vos le decía Mandinga y mamá tenía una fuerza una coraza terrible bueno en ese tiempo en la iglesia de Don Bosco cambió cintura y Don Bosco acá en el Cerrado Corazón que es de los Salesianos estaba el padre Vicente felicísimo Vicente que es un español que ahora falleció hace un año me conoce a chiquitito y bueno aprendí bastante a lo de él yo siempre la misa veía cuando pasaban en el Santísimo que la gente viste gritaba ¿no? el exorcismo pasaba el Santísimo y vos decís pero esto es mentira ¿verdad? yo era chico te estoy diciendo en el año 88 tenía 11 años y yo me crié con ellos desde los 7 años ponele y yo lo veía eso los domingos duraban 3 horas la misa pero digo loco ¿esto es verdad? ¿o es un teatro? ¿esto existe? bueno moraleja una noche se desmaya y le viene a pedir ayuda a Oscar a mi casa que tenía muy diferencia de media cuadra entonces le dice María le dice venga porque empezó otra vez a molestar lo que una bruja la última bruja que fui me dijo por un tiempo toda la maldad que le hicieron el gualicho como quiera llamarlo va a volver ya pasó un tiempo y ahora va a empezar a volver otra vez bueno esa noche Héctor se rompía en plato pegaba en los saltos con una víbora no sé cómo explicarte los ojos en blanco se lastimaba toda la empujaba a mi vieja yo recagado en las patas escuchaba los ruidos que se reventaban los platos en la cocina te ibas para la cocina te ibas para la cocina no no se escuchaba nada qué locura qué locura entonces entonces mi querida vieja bueno así pasó ya 4 o 5 veces y cada vez eras más alevoso claro el marido laburaba de noche en Capital y mamá iba y se quedaba con ella yo me quedaba con ella también y mamá siempre con el rosario de la biblia bueno moraleja lo fuimos acá este padre Vicente no te miento fueron más o menos unas 16 veces que se le hizo exorcismo adentro de la casa y en el santuario y el cura decía este felicísimo Vicente decía es muy fuerte lo que le hicieron pero cada vez va a ser más leve la tercera vez la llevamos a la iglesia me acuerdo que no había en ese tiempo taxi no había remis y teníamos un vecino que tenía un camión que era camionero no sé qué y no pero vamos al hospital y vos cómo hacés para explicarle a la gente que no es tema hospital ni nada bueno atrás de la iglesia es redonda la iglesia atrás está lo que es el teologado donde estudian los seminaristas en fin hay un sagrado corazón que tiene dos metros bueno una granada apenas entraba ahí Héctor era una cosa de loco le abrió todo el pantalón al cura el exorcista del ochenta y pico la película es un poroto lo que yo he visto qué locura che lo que estás contando Dios mío no no es muy fuerte es muy fuerte y mi viejo peleando con mi vieja porque decía che loco te vas a endemoniar esa mina está endemoniada los vecinos todo asustado pero lo que el poder la fuerza que tiene el que tenía era impresionante moraleja bueno una de las últimas veces estábamos ahí y bueno cuando venía el padre Vicente a veces mandaba otro cura que un tal Cristian que ahora está en el Vaticano hace muchos años y mamá le decía pero Manuel por mí yo estoy atrás de mi mamá porque yo estaba ahí atrás de mi mamá atrás del cura y el cura me decía le dé la Biblia no te distraigas no lo escuches claro pero después cuando se calmaba una lucha de una hora y media ha llegado a durar cuatro horas la lucha cuatro horas así como te lo cuento Héctor un desgaste total y este tipo estaba ungido y yo me acuerdo de una misa carismática que metían ocho mil personas acá en el santuario y venían de todos lados venían todos los canales y se enojaba porque decían el cura sanador y él decía yo no soy sanador Dios me da un don para ayudar moraleja después de dieciséis veces bueno y un día antes de que se cumplan las dieciséis veces que fue que se hizo el exorcismo fuerte estaba mamá en el living era un chalet chiquitito y le dice mamá al cura dice padre Vicente y esta imagen que está ahí abajo del hogar en la punta de la casa y mira al cura así que no me olvido no me olvido más Héctor y dice acá está era un San Jorge Grande con un vaso de cerveza un cigarro no sé qué historia y le dice acá está el problema que era otra vez se cortó me muero el problema que era lo que había pasado por favor 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 vamos a intentar reconectarlo quédense con nosotros para hablar conmigo en vivo la palabra vivo al 11 27 84 1073 la palabra vivo la palabra vivo al 11 27 84 1073 o llamás directamente por teléfono o llamada de whatsapp estás ahí amigo estoy acá cómo terminó cuando encontró el San Jorge y cómo terminó la historia bueno entonces le dice acá está el problema acá está la espada del lado estaba rajado en la parte de la panza del lado izquierdo porque dice que el San Jorge que tiene la espada del lado derecho no sé es bueno no sé y que tiene el lado izquierdo no sé qué bueno en fin le hicieron el trabajo por el San Jorge y después bueno dijo tiene que esto tiene que desaparecer ya porque acá está lo que le hicieron y en el fondo acá adentro de la casa o en el fondo hay ropa cosa que no es de Dios encontraron vestido rojo qué locura yo qué sé bueno en fin se terminó casando por la iglesia católica se bautizó tomó la comunión confirmación se casó todo bueno en fin es una cosa de loco era no era un demonio eran 20 demonio Héctor yo nunca vi a una persona yo te lo estoy contando y me agarré la piel de gallina en este momento estoy en el quincho solo está mi familia adelante porque esto no lo hablo hace años que no lo hablo gracias por confiarlo a nosotros te tengo que cortar te mando un abrazo grande loco dale Héctor cuídate gracias gracias estamos en vivo y así empezamos el lunes respiramos y seguimos no se vayan la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 115 ¿quién habla en vivo? hola buenas noches si ¿quién habla? Claudio uy te escucho muy mal ¿cómo es tu nombre? Claudio tenés manos libres tenés manos libres ¿cómo estás hablándome? porque te escucho muy lejos si estoy muy mal como estoy en frente de monitoreo por eso mucho no puedo a ver si te podés acercar al micrófono un poco más porque la verdad que te escucho muy mal loco ¿ahora me escuchás? ahí te escucho un poco mejor Claudio te escuchamos escuchamos tu historia esto me pasó hace dos meses atrás ahí en Salda de Pilar en un barrio que estábamos cuidando para la empresa estábamos haciendo el recorrido en el auto eléctrico éramos un compañero y eso nos pasó a las 3 de la mañana casi nos pasó y había sino adentro del carrito se nos habían metido como una justo porque cargó una como una nena todo de blanco ajá y nos asustamos y bueno de repente nos dijo guarda con el ¿cómo va? con el bache cuando miro así había desaparecido esa persona con esa nena después nos volvió a aparecer en una rotonda y bueno ahí es como que se se puso en frente del autito eléctrico y es como que se desvaneció y a mí una cosa que no puedo creer hasta ahora que soy de misión y no pero fue un espíritu que te ayudó por lo que contás sí, sí algo un poco me asusté también y sí ¿qué te parece? me asusté un poco también me asusté también ché gracias por contar la historia dale gracias te mando un abrazo otro para vos también chau chau gracias loco estamos en vivo para hablar conmigo la palabra vivo al 11 27841073 ya mismo escribí la palabra vivo al 11 27841073 salís al aire y contás tu historia paranormal si no en un audio por whatsapp al mismo número Héctor buenas noches escuchando a este muchacho que estaba contando el tema de ovni que vio cerca de la ruta 2 le creo le creo porque en Entre Ríos en Victoria Entre Ríos en la vuelta habíamos ido a pescar de costa a costa en la oscuridad de la noche lo que es el campo plenamente oscuro se veía que costa de enfrente había unas antenas que se suponían que eran de alta tensión y toda la noche se vio como luces parecían estrechas fugaces caer es una forma de decir porque no se veían las luces que descendían o se aproximaban a donde estaban las antenas se agrandaban y después desaparecían tal cual lo describe este muchacho bueno Héctor abrazo saludos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 2784 1073 quien habla en vivo hola buenas noches hola si como te llamas mi nombre es claudia hola claudia bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia si como no de los míos va a ir de a poco y para atrás a ver ya vamos a empezar por el final bueno ya de chica había tenido muchas experiencias a lo largo a lo largo de mi crecimiento y de mi noviazgo seguían pasando cosas en la casa que de a poco era como que nos íbamos acostumbrando me casé siguieron pasando me mudé siguieron pasando y tuve mis hijas tres hijas y ahí fue donde más me tocó porque fue ver que estas cosas pasaban y que a mis hijas mismas lo vivían este bueno a mí yo ya estaba acostumbrada yo ya no tenía miedo en un momento sentí que era mi papá que estaba cerca que ya no estaba en este mundo este por ahí iba a lavar la ropa o lo que sea dejaba el cepillo o lo que sea y lo cambiaban de lugar que era constante que me hagan eso pero yo ya no tenía miedo o sea para mí era algo normal natural lo feo era cuando por ahí veía que mis hijas estaban jugando y la más chiquita con más o menos tres o cuatro años con sus patines la veía pasar por la galería desde mi cocina y atrás ver una persona que iba atrás de ella uy Dios que impresión bueno este eso pasó varias veces de repente veían una mujer de pelo largo por ahí mi hija se estaba lavando la cabeza ella también tenía su pelo largo se lavaba en la peleta en la cocina y por abajo de ella veía una mujer de pelo largo que la vieron varios acá en mi casa otra de mis hijas pues son tres le pasó que estaban durmiendo ella tenía en su habitación una camita al lado de la otra y bueno mi hija estaba en el medio y se le aparece describieron algo parecido el otro día hablando a lo que vio mi hija ella era chiquita pero lo describió perfectamente quedó choqueada hasta el día de hoy algo una figura transparente o sea algo que ella como que si lo tocaba no no tenía materia pero era algo monstruoso pero no no ella y estaba el día ella gritó gritó y vino a la pieza nuestra desde entonces no pudo dormir con la luz apagada este bueno estas cosas me sucedían seguido lo que más me molestaba era que se metan con mis hijas eso es lo que yo soy muy creyente soy sumamente creyente eso es lo que más me molestaba hasta que bueno me pasó que me vuelve a pasar esto de que yo quería lavar de sacar las manchitas de ropa de mis hijas en la cocina así bueno hacia calor este idea que me cambiaban las cosas al lugar entonces me doy la tonta me doy vuelta y me cambian y yo a mí se me da por decir papá basta déjate de bromar este déjame lavar la ropa no me cambia las cosas y me tiran una pelotita había unas pelotitas que habían antes que eran transparentes con un ojito adentro y tenía la luz no sé si la recuerda y me la tiran por abajo de la mesa no había nadie conmigo la pelotita salió rebotando por abajo de la mesa con fuerza yo salí ahí sí salí corriendo para afuera con mis hijas porque me soqueó ¿no? pero me contestaron bueno pasó pasó bueno fue más el susto de que me tiraron la pelotita este como que se tranquilizó la cosa pero bueno cada tanto alguno de la casa veía algo este lo que más me pegó que hasta ahí te voy a contar hoy es que yo como mamá bueno la más chiquita dormía en en una una viajera grande que era más grande y de las que se usan ahora hasta los 3-4 años dormía ahí y las hermanitas en camitas marinera yo a las 2 de las mañanas siento algo en mi corazón que me despierta la necesidad de llegar a ellas cuando yo quiero abrir la puerta de mis hijas hasta a ver si me pone la pelotita china porque con mis hijas no se mete nadie este no podía abrir la puerta no había forma de abrir la puerta yo con mi fuerza de madre empujé empujé estaba la cuna atravesada o sea en punta no mi hija pesadita porque ya tenía 3-4 años empujando o sea apoyando la puerta para que yo no entre y mis hijas durmiendo en su camita marinera la mayorcita que tendría 6-7 años estaba arriba ella ha dormido profundamente y eso fue lo que más me pegó eso fue lo que más me pegó porque el terror era que le hicieran algo esos son mis vecinos que le hicieran algo raro a mis hijas eso fue lo que más me pegó se calmó un poco en un momento porque bueno venía un cuñado mío de Carmen de Areco que él no era católico pero tenía sangre mapuche y creía mucho en Dios y él me dijo él me describió esa mujer también de pelo largo me dijo que él había hecho algo a modo de su creencia y que iba a tener más fertilidad porque mis plantas no crecían y que eso no iba a aparecer más y al mismo tiempo yo bueno empecé a ir más a la iglesia mis hijas estaban por tomar la comunión concurría más y todo eso y eso se calmó eso se calmó pero igual cada tanto sucede alguna que otra cosita pero yo si estoy sola y pasa algo así yo la hago frente en nombre de Dios de chiquita bueno por eso digo voy a ir contando después para atrás ¿no? por eso dije yo le voy a contar muchas historias pero tuve eso que de muy chiquita tuve que aprender a hacerle frente y decir Dios es más grande que nada no tengo que tener miedo si le creo a él y acá o sea una vez me pasó que estando sola sí se me volvió a la puerta los chicos ven cosas y yo digo no chicos no hagan caso porque yo siento que no nos pueden hacer daño a ellos si nos pueden asustar pero no hacernos daño no pertenecen ya a nuestro mundo ¿sí? y sí creo que que están en un mundo paralelo porque he tenido experiencias con mi madre que partió con mi papá también con una cuñada mía que también partió tuve muchas experiencias es sabido cuando ellos se estaban yendo claro ya sabían que la familia lo sepa entonces creo profundamente que hay algo más allá qué locura tu historia gracias por compartirla y vamos a seguir hablando seguramente por favor no para mí un gusto hice todo para poder conectarme gracias gracias por estar hoy porque no estoy en el lugar donde siempre los escucho bueno te mando un beso grande igualmente gracias son historias verdaderas son historias paranormales para hablar conmigo en vivo llama y ya mismo manda la palabra vivo al 11 27 84 1073 o la grabás en un audio hola buenas noches quería contar mi historia me llamo Guillermo soy de San Martín ahí va la historia todo ocurrió cuando yo tenía 8 años vivía en la localidad de los polvorines vivía con mi familia y yo me levantaba muy temprano y tenía una vecina que daba al fondo la casa tenía un tejido que lo separaba y esa vecina tenía árboles de fruta y yo con 7 8 años falté el tejido y me robé unos duraznos que tenía en el árbol y cuando miro al costado del patio era temprano había un juguete un avión es un avión espacial pero de juguete y decidí llevármela cuando la llevo a mi casa pasa el tiempo fallece mi papá me voy a ir a la casa de mis abuelos y me llevo ese juguete conmigo cuyo juguete lo dejé abajo de la escalera y podía ver durante las noches con mis primos como ese juguete brillaba prendía luces se movía sin tener pilas y hasta largaba alor a pochoclo bueno tenía en ese tiempo mi abuelo que era evangelio trajo un agua la oró a ese juguete que se movía solo y prendía luces le tiró un agua bendita y empezaba a alargar más olor a pochoclo y era increíble como prendía luces y se movía solo y bueno hasta que un primo decidió romperlo con un martillo y bueno nada quería contar esa historia hasta el día de hoy me acuerdo es algo que no encuentro explicación muchas gracias hashtag de 2024 pop radio quien habla por teléfono hola buenas noches hola que tal como estas bien como te llamas Jonathan Jonathan es mi nombre hola Jonathan soy de moreno estoy rumbo al trabajo ahora me toca estar de noche te escuchamos la historia que yo tengo para contar es real completamente de hecho es muy reciente cada vez que me toca estar trabajando de noche ando con mis radares ahí porque es una empresa en la que fabrican haciendo chocolate no va el caso el dato pero si va el caso que hace un tiempo hubo un un empleado un empleado de esos empleados que que son un ejemplo que tienen más de de 30 años en la empresa este muy buena persona eh bueno cercano a su a su jubilación él siempre decía esta fábrica es mía esta fábrica la mitad es mía siempre tenía ese chiste con todos y nada resulta que en cuestión de meses eh fallece de de cáncer una enfermedad muy terminal lo consumió enseguida y bueno nadie obviamente todos consternados nadie lo podía creer cercano a su jubilación bueno no pudo disfrutar de su de su jubilo ¿no? eh resulta que al tiempo a los meses de haber fallecido yo voy a un sector que yo trabajo en la parte de mantenimiento voy a un sector a buscar una zorra eléctrica para hacer un trabajo específico eh cuáles estaban las luces apagadas yo entro hasta el lugar prendo las luces eh me pone la piel de gallina porque es algo que que no 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 lo volví a experimentar tan crudo como en ese momento eh me llevo la la zorra hago lo que tengo que hacer cuando vuelvo a dejarlo en el en el mismo lugar eh apago la la máquina y siento un silbido que te lo voy a hacer ahora tan intenso al lado de mi oído pero tan intenso que que me di vuelta o sea hace un silbido muy muy fuerte me doy vuelta y no había absolutamente nadie porque estaba yo solo yo me había quedado un tiempito más para hacer algo y me invadió un una un escalofríos un frío intenso empecé a escuchar sonidos sonidos rarísimos la verdad que fue algo completamente este y aparte me asusté tremendamente que locura empecé a contar en la en la planta y me empezaron a decir que todos habían tenido puertas que se cerraban luces que estaban encendidas y se apagaban o sea todo después del del fallecimiento de esta persona este y hace unos días estoy hablando el martes salgo a hacer un un mantenimiento preventivo una máquina eh que tengo que salir lamentablemente afuera al perímetro y como hay refacciones y demás hay lugares oscuros y mientras estaba haciéndolo empecé a sentir golpes así golpes golpes y ahí me invadió me invadió esa otra vez esa misma sensación y dejé de lo que estaba haciendo y tuve que volver de espaldas mirando hacia hacia la oscuridad porque tenía esa sensación de que había algo que me que me atormentaba ahí así que ahora espero en estos días no volver a sentir nada parecido así que nada que sea lo que sea no será malo pero se manifiesta y sé que está ahí gracias por compartirlo gracias por estar te mando un abrazo grande otro hasta luego chau chau vivo al 11 27 84 1073 si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo 1 5 hola mira a mi me pasó esto estábamos en un asado en la casa de un amigo de mi marido que le dejamos el Oscar y él estaba haciendo un asado y nosotros estábamos adentro en la casa y en un momento él entra con la bandeja del asado a servirnos yo me pongo a mirar por la ventana y lo veo que pasa muy lentamente y me mira una persona no sé pero era igual a él era él era él mismo pero con un sombrero me quedé helada y en ese momento no sé qué cara puse y todos me empezaban a mirar me dicen Pato ¿estás bien? sí, sí, sí obvio no les pude contar nada a nadie después se lo conté a mi marido pero fue muy loco lo loco pero después cuando se lo comenté a mi marido me dice bueno sería el espíritu de él no sé pero nunca me había pasado estás en la pop escuchando a Héctor Rosy son historias totalmente reales en primera persona hola ¿quién habla? buenas noches dos bueno lo reconectamos 11 27 84 1073 si querés hablar en vivo con nosotros 11 27 84 1073 llama directamente o manda la palabra vivo y la envías al 11 27 84 1073 te metes en el perfil del whatsapp paranormal una vez que nos agendas vas a la foto de perfil la agrandas haces una captura de pantalla y la reenvías a tus contactos y atención porque en estos días te van a llamar de Ivope si te llaman de Ivope tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 115 ¿quién habla en vivo? hola buenas noches hola Héctor Juan te habla ¿cómo va? hola Juan querido te escuchamos escuchamos tu historia bueno Héctor quería comentarte una historia hace esto habrá pasado ya y 15 16 años esto transcurrió en el norte yo antes viajaba al norte ahora ya hace rato viajaba mucho al norte allá pasaba muchas cosas pero en uno de estos casos me pasó algo algo medio insólito teníamos que ir a cargar de pampa los guanacos 90 kilómetros para lado de impenetrable carbón y los bonos estaban cargados entonces yo nunca cargaba los bonos calientes por ahí se te pueden prender fuego te queda algún tiso prendiendo y te puede prender fuego la carga es peligroso siempre hay que sacarlo de un día anterior para cargarlo al otro día y bueno en esta vuelta estaba el carbón estaba en los hornos entonces le digo a los changos prepárense que vamos a salir ahora a la tarde porque los caminos ya son cuando no llueve guadales unos pozos o sea 90 kilómetros capaz te lleva 4 horas claro y le digo vamos a ir allá ahora la tarde y los vamos a quedar a dormir allá vamos a sacar el horno que podamos sacar y mañana arrancamos temprano yo siempre le llevaba el asado a los muchachos vino muy poco porque si no se mamaban y no querían laburar y bueno llegamos al campo este llegamos como me había explicado el hombre un hombre de río tercero era el dueño del campo este y cuando llegamos allá preparamos todo el circo y había una choza un ranchito hecho ahí al lado de los hornos y unos postes que habían labrado hacía poquito pero no había nadie no había nadie en esto que empezaron a acomodarse ya empezaron a sacar un horno vaciaron un horno aparece entre medio un monte con un hacha un viejito un hombrecito de un metro sesenta más o menos todo picado por los bichos una camisa blanca con raya y un pantaloncito no me olvido nunca y un pantaloncito de esos que son de vestir medio de nylon y buenas tardes buenas tardes y se metió para la chocita y bueno entró se vistió se puso un pantaloncito corto y salió y se sentó en un tronquito pero los miraba digo ¿cómo le va usted vive acá? sí sí me dice yo soy el que hago los postes ah qué bien y bueno así charlamos de que él estaba ahí le digo usted está acá tirado en el medio del monte y así vivimos nosotros acá en el monte todo normal el hombre parecía normal y bueno dentro de todo esto ya venía bajando el sol yo puse los reflectores que había traído el camión lo puse a 12 voltios la batería para alumbrar los hornos y yo hice el fuego para ir haciendo el asado bueno cuando estuvo el asado le digo al hombre quiero arrimarse a a churrasquear un rato y si no les molesta no le digo que le va a molestar venga come un pedazo de asado y bueno se arrimó el hombrecito este a comer a comer asado ahí come asado tomamos un vino y dice ¿quiere que le toque un rato la guitarra? y bueno le digo ¿tiene guitarra? sí tengo una guitarrita ahí acá guardada en el rancho y se metió para dentro del chocito así y apareció con una guitarra una guitarra no era ni grande ni chica una guitarra medianita sí y empezó a tocar lo que sonaba esa guitarra y bueno le pedían de tema a los changos y este tocaba el hombre las uñas todas largas así tiene tierra como un tipo que está en el medio del monte y bueno dice ahora voy a tocar con compañía y cuando lo dijo así no le presté atención y estaba no me acuerdo qué samba era que estaba tocando y deja de tocar y empieza a puntear como que alguien estaba punteando siguiendo el punteo de adentro del horno vacío que debemos ver los dos ah para qué hizo eso el tema es que allá la gente cree mucho en la mamula en los duendes en el qué sé y bueno ya empecé y el viejito se empezó a reír y ya los changos se empezaron a asustar y viejos diabólicos y viejos del otro le digo pues si no hay nada le digo qué va a haber adentro del horno si lo vaciaron ustedes y el viejito se reía no y si acá no tienen que tener miedo querido ustedes a ustedes tienen que estar tranquilos nadie les va a hacer nada le digo vamos los changos no ellos se me querían ir a patas así que estaban lejos que no es capaz que se me iban le digo vamos y nadie quería entrar al horno así que agarré un receptor del camión hasta donde me dio el cable y alumbré bien adentro del horno le digo es que no hay nada te juro que no había nada pero nada había dentro del horno qué fue lo que puntió lo que tocó la guitarra adentro y el hombre estaba solo porque después no apareció más nadie no había otra persona qué locura qué locura gracias por contar la historia che el tema que no apareció te agradezco por contarla te mando un abrazo un abrazo hasta luego gracias historias de campo hay muchas tenés la tuya escribime el whatsapp 11 27 84 10 73 tu historia de campo dale que en este lunes te quiero escuchar 11 27 84 10 73 completamos la tanda y seguimos en vivo no se vayan la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el atardecer de las bestias en primera persona parménides sabat sostiene orgulloso sus 82 años nació en almagro buenos aires sus padres expatriados atenienses habían llegado en la primera oleada migratoria griega informal y poco conocida en estadísticas antes del año 1924 hoy reside circunstancialmente en Colonia Carolla Córdoba no le molesta contarnos su historia su impresionante experiencia directa con la licantropía testigo directo de la presunta transformación de un hombre el lobo los hechos ocurrieron en algún punto de la primavera de 1953 yo tenía 16 años y solía acompañar a mi padre en el rastrojero de primera generación que teníamos un arma toste que orgullosamente usábamos para los menesteres camperos el anciano habla con lenguaje muy fino y medido a la usanza cordobesa tomó mate y luego de convidarme lava discretamente la bombilla con un chorrito de agua caliente que tira al piso en su casa carollense eran tiempos de grandes emprendimientos y nos habíamos mudado con mi familia desde Junín a Bahía Blanca allí mi papá oficiaba de matarife en algunos campos cerca de aldea romana sin embargo la administración de uno cercano a la estación de Calderón era lo que nos llevaba diariamente y luego de hacer compras en Bahía Blanca a buscar el correo en Punta Alta tomando la ruta a Puerto Militar clara alusión al camino viejo a Punta Alta huella que hoy ya asfaltada cruza por detrás del barrio privado de Pago Chico en el límite distrital de Coronel Rosales solíamos encontrar un montón de conscriptos en el camino continúa el relato Don Zabat algunos en sus días francos generalmente los fines de semana agarraban algún rebusque en White otros caminaban a Bahía para la estación de trenes como fuere ese camino era transitado y tanto de ida como de vuelta la caja del rastrojero solía albergar a los que haciendo dedo nos proponían que los acercásemos unos kilómetros de uno o de otro sentido Don Parménides refiere puntualmente a una de esas tantas tardes en la inmensidad en las que acompañando a su padre por la ruta polvolienta un bache del camino hizo trastabillar el vehículo definitivamente en los años 50 las rutas eran imposibles de transitar después de una lluvia copiosa días antes habíamos tenido una semana de grandes chaparrones aislados en la zona lo cierto es que el camino estaba intransitable como ni siquiera era de ripio solíamos encajarnos en esa oportunidad una zanja de casi medio metro golpeó el chasis y tuvimos que esperar el auxilio de algún buen samaritano era la media tarde de un sábado y tengo ese recuerdo porque mi padre preparaba un oficio religioso para el otro día como no había iglesias ortodoxas en la zona nos juntábamos entre familias de la comunidad griega en el campo y un presbítero que iba un domingo cada tanto oficiaba un servicio ese día coincidía con los preparativos para el encuentro y ya anochecía sin poder llegar a destino el anciano hace una pausa frota sus sienes con denuedo y retoma con un cambio de voz parece estar reviviendo esas horas que lo marcaron para siempre recuerdo que la resolana de la media tarde nos había encandilado con persistencia acostumbrados los ojos a esa ceguera complaciente no vimos que de frente un hombre con sombrero de ala ancha mala traza y andar cansino se nos acercaba con una reverencia pequeña que denotaba simpleza condición servil y buena educación el individuo cobrizo y ahindiado nos sonreía quitándose el sombrero se identificó como Eugenio Tolava Roldán de Quebrachal y por su aspecto desgreñado podía inferirse que el hombre del norte no tenía que ver necesariamente con la armada parecía de una estampa foránea anacrónica un ciudadano de la nada arrancado de un ingenio salteño y transportado a esa ruta imprecisa respiraba agitadamente y mientras charlaba con el padre de Parménides con Don Cibran Zabat tomaba dos hojas de coca de su pequeña alforja una de las tantas que colgaba de su cuello y espalda y las colocaba en su boca ayudó a Don Cibran a sacar el auto de la zanja simplemente apelando a su fuerza Parménides sentado sobre una piedra del camino vio como el forastero después de recibir pacientemente la explicación de su padre tomaba posición frente a la rueda hundida y solo apelando a sus brazos descomunales levantaba el esquinero hundido moviendo al rastrojero a la senda muy agradecido Don Cibran encendió el motor y sacó un par de cigarros del interior del bolsillo de su saco convidó uno al quebrachaleño quien agradecido lo fumó con notable placer nunca hablé con mi padre acerca de los hechos refiere Don Parménides sin reparos y con una ronquera que indica cierto grado de nostalgia y dolor sin dudas fue una de las grandes deudas tanto para con mi vida con mi niñez mi padre nunca compartió con nadie de la familia la charla de esa jornada ni siquiera después del horror que vivimos caía la tarde en la extensión campera cuando los tres subieron al vehículo Don Cibran se ofreció a llevar al hombre del norte en gratitud un par de leguas lo extraño del pasajero para los ojos del joven Parménides era el profundo Edora estiércol que emanaba ella lo había notado de lejos cuando hablaba con su padre y ahora que el foráneo estaba viajando en la caja del rastrojero sentía que el olor se había intensificado o quizás era Edora faena del campo definitivamente no parecía un olor a heces específico o a prolongada sudoración corporal producto de la falta de aseo había algo muy raro en él en un momento del derrotero a diez o quince minutos de andar visiblemente descompuesto el extraño hombre golpeó la ventanilla desde afuera como si fuera un llamado antiguo Don Cibran paró la camioneta y tomó la escopeta que llevaba a su lado en la cabina siempre a los pies suyos y de Parménides ayudó al norteño a bajar de la caja y Parménides advirtió que éste había cambiado notablemente de semblante y que inesperadamente lagrimeaba visiblemente afectado se miraron a los ojos el griego y el salteño cada uno heraldo de tierras lejanas unidos por los intrincados caminos del universo sin saber hasta ese mágico momento cuál era la enseñanza para ambos en esos instantes de zozobra del día la luna enorme y radiante emergió llena desde la mística de un profundo oriente magnético eugenio tolaba roldán temblando afiebrado se alejó unos pasos y saltó como enloquecido hacia el campo abierto esos momentos parecieron interminables antes de que su cuerpo toque el suelo si Bran notó que al extraño vagabundo se le habían dislocado dos de las articulaciones de los brazos el tiempo esa certidumbre de horror imparable se congeló en la impresión de los incautos testigos sobre la maleza oscura lo vieron caer pesado y también oyeron la enfermiza proyección gutural que hizo callar a la naturaleza un aullido imposible parménides detrás del vidrio y sin dar crédito a sus ojos comprobó como desde el cuello del norteño desde la espalda comenzó a brotar un vapor denso al tiempo que una película oscura emergía de los poros era bellosidad eugenio tolaba roldán el hombre de cuyos ancestros originarios adoraban a la naturaleza sucumbía ante esta estiró con profundo dolor el brazo derecho mientras el hombro que comenzaba a sobresalir se retraía violentamente entre chasquidos óseos tras el cuello que ya había empezado a cortarse sin lugar a dudas el anónimo y noble campesino comenzaba una vez más a sufrir una horrorosa transformación la deformación expresaba una escena grotesca por momentos gritaba un hombre y por momentos aullaba un lobo y para cuando el maxilar se redujo se afinó y alargó el cuello robusto en pelaje se agitó en la sombra del crepúsculo Sibran Sabat hombre fuerte cayó de rodillas rodeando el rastrojero llorando temblaba y apuntaba vehementemente hacia la criatura con la osatura aún deficiente girones de piel y ropa y zafarrancho en los utensilios donde había carne y sangre humana se hirió doloroso y fatal un lobo de proporciones dantescas respirando con dificultad tomando aire con insigne proyección bestial la criatura caminó lento cuadrúpeda cauta y señorial hacia Sibran el griego desencajado pero firme le gritó que se detenga y Parménides empañando el vidrio de atrás moqueando y con el corazón desbocado en el pecho vio fatalmente al lobo mostrar las hileras de dientes tras instantes eternos el lobo que había sido hombre bajó la cabeza no sin sostener la mirada de quien le apuntaba con terror y lástima a la vez Parménides contaría tantos años después que la mansedumbre de su padre vislumbró detrás de la armadura diabólica los ojos del chaco salteño de tardes descalzas de pobreza extrema y bondad de pavura e incertidumbre invitándolo a la piedad un lejano pero preciso ulular rompió la escena incauta la brisa del sur y la noche eniesta dilapidaron certezas el lobo que también era hombre que seguía haciéndolo debajo de la piel sin preámbulos miró hacia el sudoeste y movió su inmensa musculatura en silencio comenzando a andar hacia la puesta del sol percibiendo la pulsión selenita creciente mientras Ibrán bajaba el arma y lo observaba partir a veinte pasos tal vez de hombre no de lobo la bestia lunar volvió bruces hacia el griego y se vieron por última vez antes de perderse en la maleza a la mañana siguiente los peones hablaban de ganado desmembrado a unas pocas leguas de sangre por doquier pero también de un lobo de un huecufe así decía la peonada que habían acribillado a balazos después de un girarmas con agua bendita cerca de la zona de baterías la ceremonia religiosa ortodoxa se realizó según los deseos de Ibrán quien a diferencia de otras oportunidades abrazó a su hijo en todo momento durante el culto que ironía nacer hombre morir lobo a manos de hombres que disparan armas de hombres como si fuesen lobos esta historia es real escrita por Fernando Quiroga para la nueva hola noche paranormal les cuento mi experiencia yo trabajo de remisero en Agustín Ferrari Merlo les quería contar que una vez me tocó un viaje a lobos muy lejos todo campo y cuando volvía en los cables de alta tensión me perseguí a una mujer con un bebé en los brazos me caí todo no se imaginan de qué manera hice ese viaje mi nombre es Alejandra y soy de La Plata de un barrio que se denomina La Loma te quería contar una historia que me pasó una anécdota que nadie me la ha podido explicar y que me interesaría transmitírsela al parapsicólogo que trabaja con ustedes en el 2011 en el mes de noviembre me despierto a la mañana mi pareja de ese momento trabajaba de remisero me despierto antes de que él llegue con un sueño el sueño era que abría la puerta de mi casa la puerta de entrada salía a la calle y cuando salía veía toda la calle acordonada con cinta roja y blanca típica de cuando ha ocurrido alguna alguna cuestión criminal y una ambulancia de la policía científica cortando la calle la verdad que me daba miedo veía mucha gente y me desperté me desperté sobresaltado no entendía nada el sueño al rato llega mi pareja de trabajar de remisero y me dice algo pasó dice a una cuadra porque está la policía cortando las calles y hay un montón de gente entonces digo algo me hizo ruido digo voy a ir a mirar yo no soy de ir a mirar no tengo ese morbo es que es raro y fuimos con mi hija me parece o con uno de mis hijos no recuerdo que eran chiquitos esto fue en la calle 28 41 y 42 del barrio La Loma cuando llego a la esquina me corrió todo un chucho de frío en todo el cuerpo porque veo la cinta roja y blanca cortando la calle y la morguera puesta de la misma manera que yo había visto en mi sueño bueno nada yo ya se lo había contado al sueño a mi marido cuando vuelvo y le digo este es como que no lo podemos explicar se lo comenté a varias personas y nadie tiene una explicación me gustaría si se lo podés transmitir al parapsicólogo mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches soy Marcos saludos grandes de Villa Regina Río Negro les voy a contar la historia en el cementerio de un pueblo cercano por cuestiones de privacidad me reservo decir el nombre de la ciudad mi anécdota a grandes rasgos consta de una noche en la que fuimos a un cementerio con amigos esa noche era mi cumpleaños lo tomé como un desafío para ser breve a algunos se les ocurrió prender velas como para festejar el sonido de un perro empezó a amenazarnos a unos metros pero no veíamos ningún perro decidimos irnos de ese lugar y en un momento cuando estábamos corriendo a otro amigo le da un ataque de epilepsia logramos con tan algo y se recuperó alguien lo salvó no sabemos quién buenas noches Héctor cómo te va todo bien saludos a toda la audiencia la verdad el programa está de 10 yo soy nuevo hace dos meses lo empecé a escuchar nada esto me pasó una historia real viajando al sur yendo para Comodoro el sur abastecía más agua toda la Patagonia ahora lleno de Gourmand hago local nomás con el camión nada viajando a Comodoro yendo para allá habíamos venido en un tren con un compañero con pales vacíos nos cargamos los pales cargamos los pales de Villa del Sur en Chascomún y salimos para para Comodoro empezamos a dar queríamos llegar pero bueno son 1800 kilómetros no hicimos 1500 creo 1600 tuvimos casi un día y medio manejando hasta que nos dimos más no acostamos a dormir estábamos los dos matadísimos él iba delante mío puso baliza tipo 3 3 y media si 3 de la mañana 3 y 20 por ahí no era más que eso bueno se tiró a un costado ahí pasamos habíamos pasado el polito de Widi Frog se llama y un poco más adelante queríamos llegar a Comodoro y no estábamos ahí nomás y no 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 estábamos los matados se tiró a un costado y se tiró a un costado veníamos cabellando los dos y nada puso baliza tiró a un costado de la ruta todo oscuro no sabía nada sabían nomás las luces de los autos que pasaban una vez cada tanto porque la ruta 3 no es muy no es muy transitada y menos de noche en noche la mayoría son camiones bueno quedamos a un costado ahí se tiró a dormir me costó a dormir yo un cortino todo me estoy por dormir a los 20 minutos siento un golpazo en la puerta así uno solo seco nada me levanto yo estaba matadísimo la gente me dormía me levanto miro así corro la cortina nada era como cuando estaba en un cuarto oscuro se corría la cortina y de noche nada nada por ahí capaz que se vea a lo muy lejos una luz que venía un camión o una luz roja que pasaba en el camión digamos bueno me acuesto a dormir de vuelta por ahí me acuesto a dormir de vuelta y siento que me golpean el paraliza pero viste me golpean con la mano abierta una cosa así viste fuerte y ahí me levanté corrí de vuelta a la cortina siempre la cortina del lado del conductor viste quedaba para el lado de la ruta 3 nada para el lado del campo del lado derecho ni quería mirar yo miraba para el lado nomás de la ruta él estaba recontra recagado y bueno este es mi compañero yo en ese tiempo tenía 23 años y este era un tenía 40 por ahí 40 y pico viste el loco mío jodón y yo dije viste por un momento me está haciendo una jodón entonces me bajo voy le golpeo la puerta le digo hola le digo dejame dejame golpear el camión que me estoy cagando las patas me está haciendo asustar me se levanta así todo me dice yo no te golpeé me dice acordate dormir acordate dormir pendejo bueno me vengo de vuelta al camión con el celular con la linterna me subo trabo todas las puertas me acuesto a dormir por ahí a los 20 minutos siento como que me están caminando por el techo pero caminando literal caminando paso paso yo viajaba con un cruzor paso literal paso una cosa así pero por toda la por toda la cabina y ahí yo me cagué las patas me quedé duro ya corrí la cortina no vi nada pero si sentía los pasos sentía los pasos sentía los pasos y en plena oscuridad encima fue en ese momento que no pasaba ningún camión no pasaba nada era todo silencio escuchando escuchando los pasos no sé parecía que estaba al lado de mi oreja hasta que bueno me cierre los ojos así y me volví a dormir cuando me vuelvo a dormir siento que me golpean zarpado la puerta era mi compañero que estaba pálido y me habías dicho que le habían golpeado la puerta a él muy fuerte y que pensaba que era yo él pensaba pero bueno como yo fui primero a él él pensaba que yo era le digo viste a mí me pasó lo mismo bueno nos bajamos los dos nos pusimos así revisando con la linterna al lado del camión por allá al estar con la linterna venía un camión de digamos yendo para el lado donde íbamos nosotros y el loco viste prende la luz alta cuando prende la luz alta miramos así para el lado del campo digamos y a los 15 se metárizando la piedra como a los 10 15 metros vemos una cruz ahí nomás entre mí y nosotros unos 6 no sé si ni fuimos a B no sé si era un hombre una mujer un neno una nena no tengo idea la cosa que así como hicimos descortinamos todo y se la pusimos todo hasta hasta Comodoro se nos pasó el sueño se nos pasó todo y al otro día era hablar de eso era hablar que primero jodíamos que yo lo golpeaba y él decía y yo decía que él me había golpeado a mí pero no no vi nada no vi nada pero sí sentía los golpazos y los que me estaban cambiando arriba del techo literal nada eso fue lo que me pasó tengo 25 años y esa fue hace 2 años por la ruta 3 así que nada saludo a todos duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 radio llegando a las 12 de 10 excelente saludos a todos David de acá de Parermo dale David querido llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina gracias por acompañarnos cerramos este lunes 3 de octubre mañana estamos en vivo a las 8 en punto para otra noche paranormal pueden seguirme en Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok pueden seguirme en TikTok en arroba Héctor Locutor TikTok arroba Héctor Locutor les dejé mi Twitter fijado un código para los que no tengan TikTok se quieran sumar ahora a TikTok usen ese código y se suman como amigos en arroba Héctor Locutor el tweet está fijado ahí pueden seguirme en mi canal de YouTube en Héctor Locutor Héctor Locutor mi canal de YouTube ahí haces maratón de la noche paranormal vayan todos a suscribirse a mi canal de YouTube ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!